Ya, supongo que está grabando, no sé si, ya ahí no va. Entonces, el tema, bueno, según Pablo va a ser rifas. Yo lo voy a intentar, bueno, rifas, ¿cómo es que…? ¿Cuál es tu día, Pablo? Primero que ingrese, ¿cuántos premios? Hay que ver a cinco premios, que los va ingresando. Después que se guarden, ¿ya? Y después que diga un número aleatorio, que sería el ganador, y que le regale el premio que sería. Me parece. O sea, tendríamos que tener, mira, por ejemplo, para hacer lo más brígido, tener, poder, o tener una opción de añadir premios, y añadir quién se lo puede ganar. Entonces, después yo digo, por ejemplo, ya, generó uno, pum, arriba, se ganó el número uno. No sé, vale, ¿cómo tienes? Porque hay que ver el TV RANDO, una altas cosa. Entonces, lo más tenso es que yo quiero que sea sin menú. Sin menú, que era lo que hicimos con la mañana. No hay un menú. Profe, entonces, ¿cómo? Y es lo que voy a explicar, ¿ya? Toma la punta ahí, preguntar. Cualquier lecera. Por ejemplo, ya sabemos que el tema de las rifas... ¿Cómo se pueden llamar las rifas? Es como un concurso, entre otras, ¿no? No, no sé. Rifa, ¿no? Sorteo. ¿Qué es un sorteo? Rifa. Y debemos tener premios y la van a los jugadores. No, no, los jugadores. ¿Cómo es? Participantes. Ya, participantes. Ya, entonces, ¿cuál es mi idea? Es que tú pongas play en el software y quede así, quede esperando algún comando. Mi idea es hacer hoy día un intérprete de comandos. Y la razón es que usted puede estar tan automatizado que dice, ah, Java a modo consola es un menú. Como que eso es lo único que se puede hacer. Y a lo más es como, ¿cuántos usuarios quieren ingresar? Veinte. Oh, ya, no es un menú, pero... Entonces, olvídese de eso. Vea cosas nuevas. Esa es mi idea. Entonces, un intérprete de comandos es como cuando tú pones acá PWD y te hace algo. O pone, no sé, porque está ahí escribiendo y te dice, no se encontró. Y clear limpia, son puros comandos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, necesitamos sí o sí crear a los premios, crear a esos participantes. Van a ser dos listas, incluso. Hay que ver el tema del random, ¿ya? Y como no hay internet, va a ser súper exceso, porque yo tengo internet aquí, no sé. Entonces, vamos a tener un comando para crear. ¿Ya? Y un subcomando, entre comillas, como crear o premios o crear, digamos, participantes. Un comando para listar o los premios o los participantes. Uno para buscar. Igual lo voy a hacer, aunque no tenga que ir con la rifa, pero para ver el tema de que busque. ¿Sí? Y algunos comandos como ayuda también, como para que arrosque con una lista con todos los comandos que hay. El comando salir, para que salga del software. Y, bueno, ahí no sé, yo voy a hacer como una lista nomás de todos los comandos que quizá vamos a tener. Por ejemplo, vamos con lo más fáciles. El help. O comando ayuda, ¿no es cierto? Y ese comando, esa va a mostrar la lista de ayudas. ¿Ya? Claro, la lista de los comandos. Bien. El salir. Nada que hacer. El salir. Obvio. Hay que creerlo, que después se olvida. Vamos a tener el crear. Y aquí empezamos con algunos problemas chiquititos. Que, por ejemplo, profe, íbamos a hacer dos comandos, crear tanto. No, mira, mi idea es, primero definir, antes de crear, tengo que definir qué atributos tiene premio y qué atributos tiene participante. El premio yo creo que tiene un ID, un nombre. Nada más, supongo que nada. O sea, más que nombre, es como una descripción. Descripción, así como una, no sé, juguera eléctrica. O acá. El ID también lo vamos a hacer más brígido aún, que no lo hemos hecho, pero para que ustedes vean qué se puede hacer, lo vamos a hacer como autoincrement, si fuera base de datos. Pero lo vamos a hacer nosotros, que la ID sea automático. O sea, yo voy ingresando y se van automatizando los ID. Los participantes, por su efecto, también van a tener alguna ID que va a ser automático también. Un nombre. Y nada más, pues. Creo que nada más, pues. El teléfono. Ah, el teléfono. La dirección. La dirección. Yo creo que, mira, para no ser otro lado, la vamos a poner teléfono, obviamente para poder llamarlo. Y necesito, eso sí, chuta, aquí nos vamos a salir un poco del tema, pero que haya precio. Pero por la razón de que para la prueba va a entrar algún ítem donde usted tenga que recorrer una lista, tenga que sumar, tenga que buscar. Entonces necesito algún ítem como de precio, entonces yo al premio le voy a colocar un precio estimativo. Yo sé que eso no se hace en la rifa, ¿ya? Pero nunca sabe ahí, para yo decir, no sé, pues quiero saber cuál es el más caro, cuál es el más barato, no sé, cosas así, ¿ya? Listo. Entonces tengo ahí las dos clases, por ende, para crear un premio. Mira. Bueno, ambas empiezan con P. P-A-P-R, ¿no es cierto? Yo voy a decir, por ejemplo, menos P-R, para indicar a ese comando que quiero crear un premio, ¿ya? Yo lo voy a decir, sabéis que el premio va a ser, supongamos, no sé, una leche, y vale 500 pesos, no sé. Por ahora, por ahora, si a esta hora las doy cuarto, vamos a ingresar solo una palabra. ¿Por qué? ¿Qué locura si yo pongo leche con plátano? Se nos va a ir a la B todo el tema, ¿ya? Pero sí, en algún momento vamos a necesitar hacer esto. Si es varias palabras, leche con plátano, como decir, entre comillas. Vamos a tener que entrar en un tema de IF que es muy grande, pero lo vamos a hacer, por ahora, una sola palabra, ¿ya? Leche. Y para crear, por ejemplo, participante, crear menos P-A como participante, y el nombre con el teléfono. No, pato, teléfono, más 569, bla bla bla, chau, bracer. Más 569, bla bla bla, y esto. Entonces, fíjate, con el comando crear, yo tengo como dos subcomandos, entre comillas. Y ahí está el tema de cómo hacer para que el intérprete que vamos a hacer acá, cache que queremos crear eso, y cuando está mal o no, brígido. Cuando esté listo, se va a ver muy brígido esto. No piense cómo hacerlo, relájese, déjese llevar. Déjese llevar. Déjese llevar, ya. Yo estoy haciendo una lista con los comandos que yo quiero, no más. Profesor, ¿pero por qué PR podría...? Dejo de dar lo mismo, puede ser... No sé, ¿alguna otra idea quizás en vez de PR-PA? A mí se me ocurrió, no, va a ser como PR-K, para yo saber que va a ser un premio. Un participante. Está bien, profesor. Crear premio y el otro, es que van a ser dos comandos. Yo quiero que sea uno, que es el crear, y como con distintos cuestiones. Porque después si son crear u otro, va a ser más comandos, añado más cuestiones. También el listar, y por ejemplo, listar-PR, ¿qué es lo que va a ser, chiquillos? Van a estar los premios. Exacto, y listar-PA. Obvio, de hecho, vamos, por si acaso, porque aquí está tan, con tanta información, que ve PR y no sabe qué está haciendo. Entonces, listar los premios. Listar los participantes. Ya, el buscar, por ejemplo, voy a tener algún buscar, PR, quiero buscar PR, ya, y voy a poner, los premios son por descripción o por precios. Ya lo vamos a hacer por ID, mira, menos ID, uno. Por ejemplo, yo, con ese comando, voy a decir, quiero buscar en los premios, específicamente el ID, uno. ¿No es cierto? O va a salir de uno. Voy a poner quizá el buscar premio, pero por, de hecho, menos ID, vamos a poner, por el ID y por la descripción. Descripción, yo puedo, por ejemplo, poner leche, y van a salir todos los que tengan leche. Y falta lo mismo con PA, participante, o por ID, o por descripción. No sé, participante, Juanito. Y nos falta el más brígido, que es como el que rifa. ¿Y cuál es tu idea, Pablo, ahí? Es como asignar a un premio con un loco. ¿Y debería ser random? Sí, bueno, sí sé, pero es random el premio y el loco. Este premio va a ir para este loco. Claro. Lo que pasa es que vamos a tener un gran drama, que necesito que lo entiendan para que vamos a hacer ese cambio. El gran drama es cuando yo digo, random se generó que la leche es del bastión, y de repente random se generó leche para el mico. Y uno dice, bueno, ¿y cómo? Entonces, vamos a necesitar en el premio alguna variable booleana que diga, por ejemplo, si es que ya se lo ganó o no, o si ya se rifó o no. Y lo voy a poner rifó, así como rifó, y va a ser boolean. Si es falso, quiere decir que aún no se ha rifado. Y ahí es bien tenso, que va a entrar mucho if. Pero bueno, no sé si ahí alcancemos, viejo, esa es la única tensión. Se ve denso, pero se dan cuenta que no es tanto, pero este tema se puso un poco tenso. Pero filo. No, pero es que lo que pasa es que con los menú es quizá un poco más fácil. Pero como estoy con los comandos, primero hay que ver cómo generan los comandos. Es harto. Listo, otro comando, bueno, listar, crear, bueno, y va a ser el rifar. Pero que arroje todos los premios de todos los locos. Pero en general no son, sí, pues la rifa es el primer premio, sí, son premios. Y eso, o sea, un... Pero es que por eso, es lo que queríamos hacer. Ah, tú decís ir uno a uno. Uno a uno. Ah, entonces si vamos uno a uno, ya mira, es un buen truco. Si vamos uno a uno, es decir, oye, este premio es para él, el segundo para él, va a dar igual si se rifó o no. Porque el premio no va a ser random. Va a ser recorrer la lista, no va a decir, ah, este es para él. Compréndo, ¿no? Entonces, perfecto. Bien. Mal. Bien. Bien mal, rifar. Entonces, rifar, vamos a rifar y todo. Bueno, igual es como tenso porque... Ya, y si llegamos a rifar, lo rifo. Y si llegamos a rifar de nuevo, lo rifo de nuevo. Entonces hay que ver si borramos la lista o si lo dejamos con truco. Ya, pero filo, son validaciones. Todo lo que es validación lo vamos a dejar para el último. Ya. Yo creo que está bien por ahí. Crear, listar, buscar. Exit. Ah, el salir. Salir. Slayer. Salir. Ahí está. Pero creo que ya lo había puesto arriba. Eso no, no sé. Viejo. ¿Es algo así como estadística? Sí, verdad, porque falta ese ítem, el de los precios. Por ejemplo, decir estadística es, por ejemplo, quiero ver menos prom, o menos prom, y me muestra el promedio de precios. Por ejemplo, voy a decir estadística menos sum, de hecho ahí, menos prom y sum, me va a mostrar la suma de los precios. ¿Cuánta plata hay en la rifa entre comillas? De hecho, la rifa vale en plata, ¿no? Bueno, es que ahí entramos en otro tema. Cada número vale en plata. Claro, cada número vale en plata. No, ahí no fue una vez. Pero sí, el que cada precio va a caer. ¿Se podía buscar cantidad de números? ¿Cómo cantar? Ahí, eso es un bosque muy grande, porque hay que ver la probabilidad de que te salga, y entramos en temas que no manejo bien. Entonces ahí sería un bosque muy, muy grande. Este bosque es un poquito grande, igual voy a andarle un rato, pero creo que ese es un poco más grande. Si no alcanzan la hora, lo hacemos. Pero sería intentar, digamos, tirarse un pedo más arriba del poto. Aunque suene fuerte. Pero es buena idea. Ya, entonces, con el promedio y con la suma, usted ya puede saber cómo recorrer, cómo buscar. O sea, aquí está todo lo de la prueba entre comillas. Ya, lo más tenso es lo de los comandos, porque ya no hay menús. Es una cuestión que está todo el rato ahí esperando comandos. Vamos por lo más fácil. Usted siempre para las pruebas tiene que pensar por lo más fácil, que es identificar cuáles son las clases. Y hacerlas nomás. Entonces, las clases van a ser esas dos. Y además vamos a tener una clase main. Y vamos, yo quiero tener una clase programa. Que ahí es donde yo voy a tener todo. Todo, 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 todo el software va a estar ahí. Y en la main va a haber una instancia de la clase programa, no. O sea, va a haber un new programa entre comillas. ¿No es cierto? Y en algún momento voy a decir, no sé, p.show o p.ejecutar. Y eso quiere decir que el software se va a estar ejecutando. Y eso lo hago porque, alguien dice, profe, ¿por qué no lo hace con la main? No, ¿eh? Lo que pasa es que para crear, como la main hay una, digamos, palabra que es static. Quiere decir que cualquier función que tú quieras crear en la main, la función debe ser estática. Y como no quiero ver eso aún, debo entrar a explicar que es static. Y entonces ahí nos vamos por otra parte. Entonces, para eso prefiero crear una clase separada. Bien. Entonces, main, participante, premio, programa. Cuatro clases ordinarias. Ordinarias, digamos, de, no de vulgar, sino que de algo común. Ordinario. Como el superseguin ordinario. Más fuerte y ordinario. Bueno, intérprete, va a quedar algo así, mira. Y con el curso de la mañana lo hicimos con viajes. Entonces tú puedes crear viajes y el autógrafo con comandos. ¿Ya? Vamos a crear esta cuestión. Ya, ya. La idea es que no escriba, entonces. ¿Cuáles, digamos, consultas no voy a pescar? Profe, tengo un error aquí. Si quiere, lo escribe y junta todos los errores y lo vemos después. Pero quiero programar, eso quiero programar. Dios, rápido. Ya, vamos a crear las clases ahí nomás. Bueno, como norma vamos a crear un nuevo package llamado modelo. Y por qué razón, porque con el examen dice debe crear un nuevo paquete y toda la cuestión. No te voy a pescar, viejo, porque dije que no te voy a pescar, viejo. Lo siento. Escribe el tema, viejo. La clase va a ser programa, participante y ¿cuál es el otro? Premio. Necesito que se acuerden a las 3.05 el break. ¿Ya? Para que me acuerden. ¿Profe el break? Ya. ¿Ya? ¿Oca? ¿Oca? Porque si no paso rajado y después. Yo creo que esta es la parte más fácil, es identificar cuáles son los de las clases, los atributos. Como que ya es como que incluso es más obvio. En el programa voy a tener varias dudas, pero estas ya están tan obvias. De cajón. ¿El iran? Ah, de cajón. Ya, entonces premio, id, descripción, precio. Ya, entonces private, int, id. Private, descripción, private, int, precio. Genero el constructor por si acaso. Genero el constructor vacío por si acaso, porque no sé si lo voy a usar. Y los get y set, que ya vimos que eran para modificar y para todas las cosas. ¿No es cierto? Entonces creo ahí, yo no sé si haya duda aún. De profes que no entiendo que es un get. Bueno, básicamente el get obtiene el dato, el set lo cambia. Y no hay ninguna opción que modifique. Ya eso es lo que, vamos a crear una por lo menos, porque necesito que modifiquemos. Por ejemplo, modificar el premio. Vamos a modificar el precio. Pero por id. O sea, digo, duda. Eso lo vamos a hacer después. Duda, tengo muchas dudas ahí. Muchas dudas. Así que lo vamos a hacer después. Bueno, cuando ya, digamos, finalicemos esto, yo voy a enviar el que hicimos con el de la mañana. Y el que hicimos acá. Porque van a haber algunas cosas que van a estar acá, que no están en la mañana. Y viceversa. Como el modificar. El modificar lo hicimos completo. ¿Por qué hubo tiempo y todo? No sé si alcancemos acá, porque son muchos. Son muchos más que los del día. Vamos. Participante, entonces. Y de nombre y teléfono. Yo, aquí, cuidado con el... Uy, ¿y esta opción? Ahí está, mira. No, espérate. No, no, no. Mira, esa opción hace eso, mira. Que guate, ¿no? Programa eso, por viejo. Programa esa opción. Y a ver, ahí. Ahí. Y es ID, descripción y... No, no, no. ID, nombre y teléfono. El teléfono lo vamos a dejar como string, pero en más 59. 569 parece que es. Lo mismo, constructor vacío por si acaso. Constructor full. Es que... Profe, ¿cuál era la utilidad del constructor vacío? Lo que pasa es que... Pigo el tiro, es que no puedo hacer lo que dice... Ahí. Lo que pasa es que... Cuando tú sobrecargas un constructor... Tú puedes crear un constructor... Puedes crear un objeto participante de esa forma o de esta. Si lo creáis de esa forma... El número va a quedar con cero. Eso va a quedar con null y null. ¿Ya? Entonces yo lo hago así... Por ahora como por si acaso. Yo sé que voy a usar ese. ¿Ya? Pero tengo la opción de crear un objeto participante sin datos. Por si acaso. En base de datos después... Porque ahora va a servir para nada. Pero en base de datos va a servir para lo siguiente. Este, cuando veamos base de datos con Java... Yo lo uso para... Rescatar los datos. Rescatar los datos desde la base de datos. ¿Ya? Y este... Yo lo uso cuando estoy creando uno nuevo. Entonces... Pero por eso siempre hago con estos ramos que creemos los dos. Y digamos finalmente tú después te das cuenta que vamos a usar el de... El de... El de abajo nomás. Pero... Por si acaso. Sí. De hecho hay dos tiendas ahí. La puedes borrar incluso. ¿Ya? De hecho. ¿Cómo poder ver si puedes borrar? Tú haces esto. Doble clic. Y hay una parte que dice... Find Usage. Como ver si es que está en uso o no. Entonces tú quieres encontrar en todo el proyecto. Y te dice... No hay ocurrencia. Ah. Entonces tú lo borras. No. Pa. Lo borras. Por ejemplo. Porque a veces son muchas clases. No vais a poder ver una a una. Si es que está o no. ¿Cachai? Bien. Creamos las dos clases. Se fueron. Nunca más las vamos a usar. Vamos a usar de hecho. O sea las vamos a usar para crear. Y aquí empezamos con los problemas. Y más vale que temas. ¿No es cierto? Porque... Tenemos que organizar nuestras ideas. Y eso es lo más difícil. Entonces tenemos que pensar que necesitamos dos listas sí o sí. Porque tenemos por un lado los premios. Y por otro lado tenemos los participantes. Listo. Se acabó. Son dos listas. Entonces las listas se importan desde JavaUtil. El tipo de datos de la lista. Y le vamos a llamar premios. ¿Ya? Y la otra lista es de... Participantes. Participantes. Ya. Esas listas están nulas. ¿No es cierto? No podemos usar esas listas aún. Por ende... En el programa vamos a necesitar generar el constructor vacío. Pero por la razón de que necesitamos que esas listas se puedan usar. O sea... Con el new array list yo les digo ya. Sabéis que ahora sí las puedo... Puedo hacer uso de esa lista. Lo mismo con participantes. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos, chiquillos, para el programa? Según ustedes. Aparte las dos listas. Podría ser el escáner. Porque tenemos que leer. Entonces... A no dudar arriba. ¿El random? El random. Absolutamente. ¿Scanner? ¿Scanner? Ya. Y yo voy a construir inmediatamente el escáner acá. ¿Y para hacerla como los comandos que existen? ¿Tendría que eso de nueva clase o lo va a hacer? Buena pregunta, viejo. Mira. A ver. Una opción. La que voy a hacer. En no orientado a objetos. Que está mala. ¿Y por qué la voy a hacer así? Porque estaría más rato de lo que yo creo que voy a estar. Lo ideal sería crear una clase comando. Voy a hacer una lista con los comandos. Porque es más fácil. Y nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a ver el tema de mostrar la lista de los comandos. Vamos a tener que mostrarlos con SOD hacia abajo. Y si queremos uno nuevo vamos a tener que añadir manual a esa cuestión. O sea, es una paja tremenda. Pero debería ser una lista con los comandos. ¿Verdad? Y hay que ver qué es un comando. Tiene una idea, un nombre, una descripción, por ejemplo. Entonces... Pero no lo voy a hacer así. Lamentablemente. Sorry. Perdón. Perdón, Pablo. Te he fallado. Una foto del franco y te he fallado. Ya, entonces... Sí necesito el método ejecutar. Ese método yo le llamo ejecutar. De hecho, ustedes de Java pueden usar Java 2 para poder explicar que es lo que está ahí. O sea, decir, sabéis que acá está todo el programa. Pero, profe, para eso nos sería conveniente hacer como un arreglo de string con los comandos, profe? Es que lo que pasa es que cada uno de los comandos va a tener una descripción. Entonces, lo va a hacer un arreglo de string. Y dónde va a dejarlo de la otra cuestión. Por ejemplo, decir, el slash crear crea una cuestión como para que el usuario vea. A ver, ¿cuál es mi idea? Es que el comando este, ayuda, muestre la lista de los comandos, pero que te diga qué es lo que hace. O sea, el comando crear se usa de esta forma. Y si lo hacemos con un vector con string, vamos a tener que tener un vector para los comandos y un vector para que diga lo que hace. Y entraríamos en el mismo bosque dos veces. Entonces, sale de ese bosque, viejo. Sal de ahí. Chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. El lobo no quiere sacar y así infinitamente la chivita. ¿Conocí a esa cuestión, Marcelo, no? No, en Uruguay no existía la chivita. Acceso... ¿Es chivita o chivita? A ver, ya da profilo, ya ahí lo he investigado. Yo he escuchado chivita. Pero es nada chivita, porque... ¿Tenés para la casa? ¿Tenés para la casa? ¿Con nota? A ver, necesito sí o sí un ciclo infinito porque tengo que estar... A ver, ese software va a estar ahí, esperando hasta que la opción sea salir, incluso. Entonces... ¿Tenés razón? Chivita. Vamos a buscar al lobo para que saque las chivitas. Sí, el lobo come las cabras. Y las chinitas muy chicas para el lobo. Sí, tenés razón. Es chivita. Entonces, un while true por ahí, medio turbio. Va a haber que hacer algún if, quizás. ¿No es cierto? El escáner ya lo utilicé. Listo, necesito también... Quizás yo aquí voy a escribir cualquier comando. No sé, voy a escribir aquí slash, bla, 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 bla. Y toda esa línea, yo lo voy a llamar comando. A toda esa línea. A la que escriba el usuario. ¿Sí? Entonces, por eso, la voy a poner arriba también. Ahí, private string command. Oiga, profe, y si lo ponemos acá, nada más, así, string command, funciona igual. ¿Ya? Funciona igual. Funciona, o sea, o ahí o acá. Ahora, si lo coloca arriba como atributo, por favor, coloque private. Porque ya he visto a hartas personas que hacen esto. ¿Ya? Y yo me hago eso, ¿no? Así como que yo no cacho. Pero ahora yo no me voy a hacer eso con esa cuestión. Tienen que colocar private arriba, chiquita. ¿Ya? Sí o sí. Claro. Claro, porque acá no hay opción de que en un método usted ponga private. Por ejemplo, así. ¿Ya? Eso no se puede hacer. O así. O tú lo pones, ¿no? O con this, o lo escriben, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a generar el sout. Que muestre eso, ¿no es cierto? Ahí. Y que lea ese comando. Sitan.nextline. Y bueno, acá. Quizá un... Bienvenido. A la consola. Al interpretar la consola, ¿sí? Al terminal. Al terminal. Al terminal tierno. Y ahí baja todo. Y dije, pfff, tierno. Así. Tierno versión 0.1. ¿Ya? Entonces ya con el hecho de hacer eso, yo en la main puedo decir, ¿sabéis qué? Voy a crear un programa. ¿No es cierto? Instancio a esa clase. Y después llamo al método ejecutar. Y quedaría ahí. Mirá, bienvenido al terminal tierno. Y puedo ingresar comandos, pero no hace... Ningún comando hace nada. Porque obviamente estamos dentro de ese ciclo. Que lee y es un ciclo infinito. O sea, vamos a estar ahí. De hecho, salir. Eso. Casi. Ayuda. Eso. Nada. Eso. Bien. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Ninguna. Siempre cuando usted haga una prueba, algún ejercicio, cuando programe alguna cuestión que usted quiera. Prueba error nomás. Prueba error. Marcello. ¿Ahora sí puedo? Depende. En la parte de arriba, cuando me hizo todos los imports.com, diría mejor usarlo en la Rush Collector. ¿O no colector no solo? Y Java lo hace solo, viejo. No, por eso. Esos dos imports que están ahí están de sobra. ¿Podría...? ¿Cuáles están de sobra, hijo? Java.wit. ¿Esos dos? ¿Vos resta ArrayList? Reemplazarlo por... Ah, por el asterisco. Sí. Sí, se puede hacer eso, viejo. Absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O debería especificar mi código? Pero calmado. Esa pregunta es muy específica, viejo. No necesito preguntas específicas porque nos vamos para el tema de los imports. ¿Cachai, no? Entonces. ¿Profe, se puede hacer eso? Sí. O sea, acabo. Como hagas tú, más lo mismo, viejo. ¿Ya? Pero, insisto, tú sabés como soy yo, pero necesito que este video sea un poco más fluido, viejo. Porque va a quedar muy largo en todo caso. Ahora, si la pregunta es específica con respecto a lo que va a entrar para la prueba, le dan una pochilla. Pero si lo hace con impor o no, en el otro... Ahí da lo mismo. ¿Va a entrar el slip en la prueba? ¿El slip? No, yo no he visto slip. Y no creo que lo metan en... ¿Sí, no? ¿Era otra cosa? No, el slip no. ¿El split? Ah, el split. No, pero le... Sí, de hecho, lo que pasa es que como lo vamos a ver, acá entra, ¿cachai? Pero el split es tan fácil, viejo, que al final es como entender. De hecho, ahora tenemos que ver. Es más, aquí es donde uno empieza a ver la misticidad de los alumnos. Porque hay varios que me entregaron el trabajo del gato, van a tener una nota buena, y me van a decir, profe, yo no sé lo que es el split. Tensidad. Tensidad para los alumnos. ¿Ya? Entonces, igual yo voy a explicar el tema del split, ¿ya? Debo leer ese comando, el comando llegó ahí. Y lo más fácil es preguntar inmediatamente si el comando es salir. ¿Ya? Así como... ¿Para discusión en el... Claro, así como... Porque es lo más fácil, o sea, si el comando... Y lo vamos a hacer como Linux, o sea, que sea case sensitive. Que el comando salir sea salir escrito tal cual como está ahí. No como Windows que uno pone ahí con mayúscula. No. Sino que sea salir. O sea, equals. Con el igual ignore case, Windows. O sea, que puede ser salir con mayúscula, con minúscula. ¿Ya? Correcto. Y si es así, bueno, se sale del ciclo. Y usted puede ir probando cualquier comando. Y salir. ¿Ya? Ya funciona por lo menos el salir. Vamos a hacer también lo más fácil. Yo siempre intento cuando yo programo, empezar por lo más fácil. Así como para borrar me pega. ¿Ya? Y lo más fácil sería mostrar una lista con todos los comandos. Que es fácil, pero es medio fácil. Pero debo hacerlo, sí o sí. Entonces, ahí voy a crear algún método. ¿Comando? De hecho, yo lo voy a llamar el comando help. Voy a llamar help nomás. O show help, no sé cómo se puede llamar. ¿Dónde va a tener la siguiente estructura? Por ejemplo, vamos a tener el comando ayuda. Yo muestro ese comando. Y abajito voy a mostrar, voy a decir, por ejemplo, este comando muestra la lista actual de comandos. Incluso voy a hacer esto en silencio. ¿Ya? Porque para qué voy a estar explicando cada uno de los comandos. ¿No es cierto? El backlash t es un tab nomás. Como que es como un tab. ¿Ya? Eso nomás. En la parte de abajo al lado va a mostrar la información. ¿Sí? Backlash t. Todo lo que es backlash algo se llama secuencias de escape. Y hay una lista grande. Backlash n. Backlash r. Backlash. Comillas. Por ejemplo, cuando usted quiera escribir en algún show. Quiera escribir comillas. Nunca a usted se le ocurrió decir. ¿Cómo escribo las doble comillas? Para que las muestre. Dice. Ah, lo muestro así vos. ¿A dónde vos viejo? No podís. Es backlash. O sea, tú decir. Quiero mostrar doble comillas. Una. Dos. Ahí tienen las dos. Claro. LOL. Acuático. Ya, eso lo vamos a ver después también. Ahora. Ya. Ayuda. Salir. Y esto, sorry, hay que hacerlo. Pero para que quede acá. Este comando. Terminal. Aquí vienen los brígidos. Porque aquí, por ejemplo, puede ser OPR, OPA. ¿No es cierto? Entonces yo. Miren cómo lo voy a hacer. Crear. Y entre las llaves voy a colocar cuáles son los dos comandos que se pueden poner. Menos PR o menos PA. Y después viene el PR. Ah, se nos olvidó que era PR, viejo. Premio. No, premio. ¿Cachai, viste? Si estamos súper tiernos. Premio. Le he hecho. Entonces después viene el nombre y el precio. Que sea, nombre y precio. Pero en el caso de, del otro es, este es el participante. Nombre y teléfono. Nombre, precio o teléfono. Comando para crear, ¿qué era PR? Premios. Premios. Premios o participantes. El otro es listar. De hecho voy a poner pausa mejor en el video. Y ahí, chau. Mágicamente hicimos esto. El listar PR. Sí. PR, PA. El buscar. Este está, este comando es más enredado. Mira. PR, PA o por el I es del ID, el D de la descripción y el N es del nombre. Igual este juego donde estaba en el turbio. Rifa la estadística como promedio o suma y el crear, y el crear de la muerte. Eso. Y si nada, hay que ir ahí. Y cachate salido en el salir. Rígido. Se ve bacán ese palo, ¿no? Y quien lo programó, usted lo programó. Así, más bacán estoy. No, pero cuando usted lo programó y después. Eso vente que se da cuenta que se escribe cualquier otra cosa. Claro. Se salió. No, pero si escribe cualquier cosa no se sale. De hecho, si ponís salir, no se va a salir. Viste que está programado con la opción. Ah, claro. Ya, entonces ahí el help ya no se muestra. Entonces acá, bueno. La opción mula, y digo, pero muy mula. Y a qué refiero con mula como la opción... Chache. Cache, porque chache también es de... No adecuada, no óptima, es hacer if del comando completo. Por ejemplo, rescatar y ver si... No, vamos a usar el split. Entonces lo que vamos a hacer es... Dividir ese comando completo por espacios primero. Entonces va a quedar, por ejemplo, hagamos uno el crear. Vamos a hacer ese comando primero. Entonces vamos a analizar cómo lo vamos a procesar. Cómo lo vamos a interpretar. Recuérdense que se llaman intérpretes de comandos. Es como interpretar la opción. Entonces, si yo hago un split, que va el tema que me dijo Bastián. Ese string yo lo divido o hago un split de espacios. Quiere decir que va a quedar separado cada vez que haya espacios. Lo separa y lo convierte en un vector. Ya. Entonces eso va a quedar como un vector así. Mira. Va a quedar... El primer espacio va a ser eso. Con el índice cero, de hecho. Ahí lo vamos a hacer. El segundo espacio va a ser eso. El otro eso. Y hasta ahí no va a llegar. Entonces ese va a ser el índice cero. Este va a ser el uno. El dos. Y el tres. Queda un poco corrido ahora. Pero no sé si es que se entiende, chiquillos. ¿O no? ¿Y el split no va a contarlo cuando la persona ponga el espacio? ¿Y si le ponen un espacio y pone el comando? Vamos a usar trim para que no ocurra eso. Ya. Pero antes de validar. Porque aquí empezamos con las validaciones. Profe, y si el usuario pone leche con plata. Entonces, todo lo que es validación, al final. Ya. Todo lo difícil, al final. ¿Dudas con el split? Yo digo el comando punto split por espacios y lo divido en un vector. Que va a quedar, por ejemplo, el comando en sí. Que son el crear, el listar, el buscar, el modificar, el rifar. Va a quedar en el espacio cero. ¿Ya? Entonces, mira lo que vamos a hacer. El espacio cero de ese vector va a ser el comando en sí. El que el usuario quiera. Entonces. Yo le voy a llamar a ese vector. Le voy a llamar parámetros. ¿Ya? Como que se llaman parámetros. No sé. Porque se me ocurrió. De hecho, con el día le habíamos puesto partes. Y después nadie se diga partes. ¿Qué es partes? No sé. Entonces ya. Parámetros mejor. Ya. Parámetros. Entonces. Vamos a crear ese vector. Claro. Y por eso el profe entra en vector en el... En la prueba. Lo que pasa es que entra. Pero no hace como crear un vector. Sino que para usar eso. Lo de el split. Parámetros. Ya. De hecho. Para que sea más corto. Params. El nombre va a dar igual. Entonces. En el comando. Aquí. Yo leí. Vi si era salir. Y debo decir. ¿Sabéis qué hijo? Params. Y lo voy a splitear. O lo voy a cortar. Y en ese momento. Parámetros. Es eso que está aquí. O sea. Params 0. Es esa palabra. Si yo quiero procesar esa línea completa. Params 3. Debiese ser el precio. Aún no lo vamos a validar. Vamos a dar por hecho que el usuario ingresa todo correcto. ¿Ya? Entonces. Todos entienden que el vector en el espacio 0 es crear por ejemplo. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces. Aquí es donde viene el tema del switch case. Que también vimos hoy día. Porque yo puedo decir. Con if else. Si el parámetro 0 es crear. Haga algo. Si no. Si el parámetro 0 es listar. Haga algo. Si no. Entonces. Para eso vamos a utilizar switch case. Que fue lo que vimos arriba. ¿Cierto? Y digo. ¿Sabéis qué switch? Y lo vamos a hacer sobre la variable. O sobre el objeto. Cero. En este caso. Sobre 0. O sea. Sobre. Lo que el usuario escriba primero. Entonces. ¿Cuál es mi idea? Ver. Si es. O crear. O listar. O buscar. O modificar. O rifar. O est. Cacha toda la cuestión. ¿Qué vamos a hacer arriba? O ayuda incluso. Ayuda. Entonces. ¿Y salir igual? El salir ya está hecho. Ah. Está ahí. ¿Sí? Entonces. Voy a decir. En el caso. Fíjate. De que el parámetro sea. Crear. Lo que vamos a tener que hacer es. Crear. Entonces. Vamos a dejar stand by ahí. En el caso. De hecho aquí. Copy paste de la muerte. Controlado. Ahí. ¿Cuál es el otro? El otro. Listar. ¿No es cierto? Listar. Buscar. Bueno. Para que los comentarios. Si es obvio. ¿No es cierto? ¿Qué va a ser eso? ¿Cuál es el otro? Buscar. Buscar. ¿Y cuál es el otro? No sé. Modificar. ¿Qué es el que está con duda? Modificar. Rifar. Sí. Porque yo lo que comentaba. Pero no sé cuánto. Rifar. Y la de este. Est. Rifar. Y este. Entonces. Analice lo que está ahí. Yo voy a dejar un ratito. Para que. Al que se perdió. Y quizás decir. Uy. Si es que. El profe escribió tan rápido. Que me perdí. Profe. ¿Y cómo sería? ¿Pero cuándo es número? ¿Cómo cuándo es número? Ah. En vez de. ¿El switch case? En vez de que sea. Ah. Ya. Va sin el. Eso. Doble comilla. Va. ¿Alguna variable que sea número? Y tú pones por ejemplo. En el caso de que sea 1. Ahora envía error. Porque eso no es un número. ¿Cachai? Sí. Pero en el caso. Pero en el número. Exacto. No lo he probado con los float. Creo que no funciona. Lo he probado con el número entero. Y es un dije griego. Porque yo no lo he hecho. No lo he probado con el número entero. No lo he probado con el número entero. Entonces mira. Nos falta la. El ayuda. ¿Cachai? ¿Cachai? La ayuda. Y que la ayuda obviamente. Muestro. Lo que hicimos. ¿Cachai? ¿Cachai? Que por eso yo le hice una función. Para llamarlo. Ponerlo ahí. Y. Y. ¿Se acuerdan lo que hacía default? ¿O no? Cuando no le han alguno de esos. Cuando no le han ninguno de esos. Eso quiere decir que el usuario. Escribió cualquier lecera. Entonces uno dice. Ese comando. Disculpa. Que se llama. Para amcero. Desconocido. O al sistema. Entonces ya estamos validando. Sin quererlo. Entonces uno dice. Por ejemplo. Comando. Y quiero que aparezca. Entre comillas dobles. Fíjate. Mira. El jaleo. No se reconoce. Vamos a probar. Esa. 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 Slash. No. Slash no. Slash ayuda. Maravilloso. La ayuda con todos los comandos. Cuando se cae. Ayuda. Por ejemplo. Ayuda. Y escribo. Espacio. 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 Ah. Igual lo pescó. Profis. ¿Cómo lo pescó? No tengo idea. Books. Para bien. ¿No es cierto? Ehm. Aprovecha el book. Lista. Ah. No. 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 O sí. Ah. No. Está bien. Listar. Hace nada. Perfecto. Voy a poner por ejemplo comando caca. Comando caca no se reconoce. Bacán. Y lo validamos sin querer. No se reconoce. Como un comando. Como un comando. Ah. No. No. Pero como un comando. No. Limo. Incluso podemos poner no se encuentra. Y ponemos chino no se encuentra. Tensidad. Chino no se encuentra. Ya. Entonces. Estoy pegado. Por qué funcionó con el espacio. El ayuda. Porque debería no haber. No. No será porque. Porque dije. Ayuda. Espacio. 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 Entonces. Ese es un string completo. Y lo separe por espacio nomás. Contará eso como un espacio completo. Es que si no tiene nada que separar. Disfrute lo bug. Disfrute el bug a favor. Es que un bug a favor. Igual si es que no tiene nada que separar. Entonces. No lo sé. Ya. Dejémoslo ahí nomás. Hay que disfrutarnos. Disfrutemos. Y después nos vamos a cantar. Que quizás. Era por eso. Ya. Hasta ahí yo creo que era como. Facilito. Porque solamente fuimos haciendo algunos cambios. ¿Dudas hasta ahí? ¿Profe? ¿El default si me lo debería dejar al final? Sí. No lo he probado. Pero en el principio. No sé si funciona. De hecho veamos. Por aquí. Sí. Funciona igual. Pero no sé. Vijo. No sé. Es que no sé. A ver. Probemos. De hecho. No sé. ¿Qué sabe? Ah. Entró igual. ¿Cómo va a listar? Da lo mismo. ¿Listar? Es que se va a salir con el break. No. Entonces. Da lo mismo. Y no lo he visto. Claro. A lo mejor por norma. De decir ahí. Es raro. Como andar con una cuestión en la casa. Ustedes saben. ¿No es cierto? Ya. Entonces. A ver. Queda poco tiempo para el break. Vamos a hacer. Un comando. Antes del break. ¿Ya? Entonces. Ustedes. Si fuera a prueba. Lo que menos tiene que sentir esa angustia. Tiene que usted sentir. La necesidad. Del desafío. De decir. ¿Cómo hago esta cuestión? ¿Ya? Y fíjate que ya tenemos. Algo. Que como que es fácil. Y lo. Y lo hicimos. ¿Ya? Ahí. Salir. Y que regrese con el comando. Entonces. Vamos a hacer. Usted siempre va a ir por parte. Yo voy a querer hacer ese nomás. Mira por ejemplo. Ese que está ahí. ¿Ya? Crear. Pr. Le eche tanto. Entonces. Que está aquí. Eso sería. Que. Ese comando que puede ser pr. O puede ser pa. ¿No es cierto? Que está ahí. Dependiendo de si tú quieres crear un premio. O un participante. Entonces. ¿En qué posición se encuentra dentro de params? El 1. Entonces. Yo puedo hacer un switch. Aquí. Dentro. Aquí. Profi. ¿Se puede hacer un switch dentro de un case? Sí. Porque si yo tengo que ver. Si el parámetro 1 es pr. Por ejemplo. Lo puedo hacer con un if también. O sea. Yo puedo hacer un if. Así. If. El parámetro 1. ¿Está? Y si no. Si el parámetro. Pero ya vimos que con el case era más fácil. O sea. Switch. ¿Sobre qué? Sobre parámetro 1. ¿Por qué parámetro 1? Porque es el que viene. Cuando se nos cae. Cuando yo como usuario pongo crear nomás. Enter. Se nos va a caer. ¿Por qué? Vamos a acceder al 1. Y no existe. Pero aún no vamos a validar. Disfrute de la no validación. ¿Ya? Entonces digo. En el caso de que el parámetro 1 sea pr. Hago algo. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el otro caso? Pa. P. Menos pa. ¿Cuánto pa? Break. ¿No es cierto? Y en el caso que no sea ninguno de los dos. Mira. Yo voy a arrojar ayuda nomás. Eso tiene que hacer el switch. Que es lo mismo que hizo ahí para el listar. El buscar. Es muy difícil. ¿Cierto? Claro. Pero vamos a hacer uno nomás. Que es el pr. ¿Ya? Pero fíjate lo que hice yo. Mira. Si es crear. Y el que venga es un pr. Tengo que hacer algo. Y si es pa. Tengo que hacer otra cosa. Y si no es ninguno de los dos. Quiere decir que yo como usuario escribí crear. Y creo que otra le será. Ayuda nomás. Se acabó. ¿Ya? No. De hecho ahí está. Ayuda. Ahí está. Va a mostrar. ¿Cuándo hay otra lista? Otra lista. Y claro. Es un error porque. Vamos a decir. Profe. Pero para que muestra la lista de los comandos. Debes mostrar solamente esa. Que también lo hicimos en el día. Pero bueno. Es otro tema. Listo. PR. ¿Dudas ahí? ¿Dudas? No. Please. Es lo mismo que un if. Lo mismo que un if. ¿Ya? Profe. Entonces. En diezmo. ¿Da absolutamente igual si en la prueba usamos if o switch case? Sí. El cuadro. Ese como poder como profe que tengo. Digo una prueba o la otra. Sí. Y cambia la percepción de la prueba. Sí. No. ¿Es mejor práctica usar switch case que if? Depende. ¿De qué? ¿De lo que queráis hacer? Pero yo creo que para este tipo de ejercicio switch case. No duda. Porque si no. O si no. Vais a usar en cada if. If param 0. Este. Si no. If param 0. Y si no. If param. Y va a estar param 0. Repetido muchas veces. Entonces. Es una buena práctica usar switch case. En ese caso. Pero cuando un if. Si pasa esto. Esto. Y si no. Lo otro. ¿Para qué? ¿Va a hacer un switch con un case y con un default? Sí. Esa pregunta es. Estoy seguro. Ya te estoy yendo para dentro. Ya te estoy yendo para dentro. Sale de ese bosque. Anótala. Y ver así después. Ya. Si es PR. Mira. ¿Qué viene después se supone? El producto. El nombre de. Y que era PR. Era premio. El nombre del premio. Que es la descripción. ¿No es cierto? Entonces. Usted sabe que después viene la descripción y el precio. Por ende. Debo decir. En ese case. Descripción. Y el precio lo dejamos como íntimo. ¿No es cierto? Precio. ¿Qué índice es la descripción? El 2. O sea. Usted puede decir. Que la descripción. Va a ser. PARAMS 2. Perfecto. Y el precio. Es. PARAMS 3. ¿Ya? El precio va a ser. Insisto. Dando por hecho. De que el usuario ingresa a la cuestión. Como usted diga. Porque si el usuario pone. Crear. Y pone vuelta. Vas a estar transformando. El nombre leche. Como precio. Y se te va a caer. ¿Ya? PARAMS 3. ¿No es cierto? Pero PARAMS 3. Ese vector. Es de string. Y el precio es un número. ¿Cómo transformo de. De un número. A. Perdón. De string. A int. Chiquillos. Con el PARS 5. Entonces aquí debe ser. Integer. Y toda la. Esa para fernales. Que ya va. Estamos. Acostumbrados. ¿Ya? Tengo la descripción. Tengo el precio. Ah. Bueno. Lo que pasa es que aquí no puedes. Ya. Igual que Marcelo. Está yendo a la funda. No, así lo entendí. Pero me quise hacer. Me quise hacer el brígido. Y lo logré. Tengo los datos para crear. El. Premio. Por ende voy a crear un premio. Voy a crear un premio. Pre. Igual a un new. Premio. Y le voy a entregar. El ID. No pensamos en el ID. Chiquillos. Porque tiene que ser automático. Por ende. Mi idea. Y lo que vamos a hacer. ¿Qué estructura de programación? Como vemos con Python. Me permite ir uno a uno. Así. Uno. Dos. Contador. Contador. Se puede hacer con un ciclo. Obviamente. Pero. La estructura de. Digamos. Programación. Que nos permite hacer eso. Es un contador. Y necesito uno para el ID de los premios. Y uno para el ID de los participantes. Pero. Una variable. No es una estructura. ¿Hm? Eso es una variable. Sí. Me refiero a estructura de programación. Sí. Tienes razón. Ah. Pero contador es una variable. Ya. Entramos. Anotame. Y lo conversamos después. ¿Por qué? No es una estructura de programación. Porque. Igual. ¿Sabes qué? Lo voy a. Lo voy a hacer. El contador. Cont. Es una variable. Pero los contadores. Como tal. Es una estructura. De pronóstico. ¿Pero usted hizo. ¿Escuchai? 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 Sí. Sí. Dije. ¿Escuchai? ¿Escuchai? Tienes razón. Y no sé. Viejo. Ahí estamos. Y tampoco. Es una estructura. Es como para hablar bacán. Bien. Entonces vamos a hacer. Contador. Lenguaje. Sí. Lenguaje. De hecho. Claro. Porque los SIFS. Son una estructura de la noción. Los SIFS también. Entonces los contadores. Es como tal. No sé si es una estructura. Muchas gracias. Bien. Contador. ID. Premios. ID. Premio. ID. Premio. ¿Y el ID? ¿Cuánto? ¿El otro? Participante. Participante. Los contadores. Como ustedes saben. Deben empezar en cero. ¿No es cierto? A no olvidar eso. O si no. Usted va. Ahora abajo. Porque los IND. Parten con cero. Pero. Bueno. Una buena práctica ahí. Y. Y. Y acá. Entonces sería. ID. Premio. ¿No es cierto? Después viene la descripción. Que ya la hice. Y el precio. Cree el objeto. Automáticamente aumento. Del ID. Para que si creo otro. Sea. Dos. Tres. ¿No es cierto? Y lo debo añadir a la lista. La lista se llama. Premios. Punto ad. Premio. Y se acabó. Añadí. El premio. A la cuestión. Y podemos mandar algún mensaje. Lo único malo. Es que. No vamos a poder verificar. Si está. Hasta que hagamos el listar. Porque uno puede. De hecho podemos hacer. Incluso como una prueba. De decir. Por ejemplo. Crear eso. Crear leche. No sé si hay un espacio. Uh. Que dirigido. Mira. Borro. Y lo borro al revés. Ya lo voy a hacer yo. Entonces. Crear. Menos PR. Leche. 500. Dice que está creado. No hay forma de que lo vamos a ver. Hay una forma. Pero no la voy a mostrar. Pero hay una forma. Pero. Por fin. Al profesor. Como a ustedes le dan tanto por el profesor. Está brígido. Está funcionando. A ver. 3.06. Tiempo de break. No ético. Así que. 15 minutos para que despeje su mente. Comienzo a las 3.25. Van a ser más de 15 minutos. Ético sin duda. Subítico no puede. De hecho. Si es que me dejáis comer. Mientras yo te respondo. No hay problema. Si me dejáis responder. Te volevo gallina. Sí. No. Pero en serio. No hay más. Bien. La opción que nos queda. Para poder ver si los creamos bien. Es listar los premios. Porque tenemos dos listados también. O sea. Si ustedes se fijan acá. En listar. Tenemos esas dos opciones. O sea. También hay que hacer un switch case ahí. O un IFELS. Yo eso lo voy a hacer con IFELS. Para que usted vea que es igual. Ya. O sea. Va a ser igual que ese. Es switch case de arriba. Pero va a ser un IFELS. Donde esa. Va a ser. Digamos. Parámetro cero. Y ese sería parámetro uno. ¿No es cierto? Entonces yo debo ver en el listar. Si quiero listar los premios. O los participantes. Y ahí. Y vamos a hacer ambos. Como ese. Ese botón. Dice stop. Usted dice. No. Yo voy a salir. Bien. Bien. Embecilero. Entonces yo digo ya. Si el comando es listar. Lo vamos a hacer con un IF. Digo. Si el parámetro. Uno. En este caso. Recuerde que estamos. Este es cero. Este es el uno. ¿No es cierto? Si el uno. Es igual. A menos PR. Y aquí viene. El tema que es mejor con un switch case. Porque con el el SIF. Yo debo decir lo mismo. Mira. Y cambia solamente. PA. Y si no. Ayuda. Ayuda. A ver. O sea. O sea. Y eso que está ahí. Es lo mismo que está acá chiquillos. Ese switch case. Usted escoge cuál se ve mejor. Para mí es mejor el switch case. ¿Ya? En estos casos. Si quiero listar PR. Quiero decir que quiero listar. Los premios. ¿Cómo recorro una lista? Listo. Oye. Qué rico. El té y hace tan mal. Hace poco me dijeron que el té hacía muy mal. No lo sé. Pero como que hacía. No sé. Como que casi que moría ahí así. El té. El té. Cuando tú abusabas del té. No, filo. Toda semana. Cuando niño. Te ha hecho el té verde. Super mal. Decían que la leche también. Claro. El té verde. Pero el té así como normal. Entregue. Mire. Como hice eso. Un foreach. Fore. Taf. Y inmediatamente. NetBear me dice premio. Es lo que yo quiero hacer. Premio P. Por ejemplo. Y yo voy a imprimir el objeto completo. Recuerden que si usted imprime el objeto completo. Yo puedo sobreescribir. Sobreescribir el método toString. ¿No es cierto? Esa cuestión ya se supone que también la debemos cachar. Yo lo voy a dejar así nomás. Que se vea de esa forma. En cuanto a que se ve bastante bacán. Es bacán. Así como le da un toque. Y si uno le da el toque de ahí. Más bríjido. Ya entonces. Ya tengo ese. Y si no. Si es PA. Tengo que listar los. Participantes. Fore. Foretaf. Foretaf. Y dice premio. No. Yo quiero part. Y esto es lo más bríjido. Chiquillos. De Netflix. Participantes. Y lo cambió. Pa. Al tiro. P. O par. No sé. South. South par. ¿Cómo era así? South par. Eso quiere decir. South par. South par. Tiring. 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 Vamos a. El toString. La enfermedad nomás. Deba que se ve más bacán. Y listo. Ya con ese solo cambio. Podemos listar. ¿Ya? Y NetBeans me dice incluso. Convertir a Switch. Como que. Asume que. Como tierno. Digamos. Tiene que estar por. A lo mejor porque la primera. Lo hizo. No. Es porque puse. Esa. Igual a eso. Y después abajo. De nuevo. Igual a otra. Y es lo mismo. Y asume que lo puedes convertir a. A Switch. A Switch Case. NetBeans se dice. Te voy a seguir. Claro. Ahí mira. De hecho. Ahí está. Mira. Mira. Y lo hace solo. Y ese break. Es de este case. Ya. Este de aquí. Este de aquí. Listo. Debiésemos estar. Ok. O sea. Con el crear PR. Los premios. Y el listar los premios. No me acuerdo. Ah. Oh. Hoy tampoco. ¿Por qué no se reconoce? Dijo. Dijo no se reconoce. Dijo. Era ayuda. ¿Era ayuda? Era ayuda. Era ayuda. Chuu. A ver. Ayuda. Ayuda. Eso. Ya. Dejémoslo como chuta. Me asusté. Dijo. Y lo más cuadrico. Es asustar. Así como chuta mala. Qué clase de muestra. Qué clase. Qué clase de criatura. He creado. Y no me dejó entrar. Hasta que. Ayuda. Así. Mira. Y aquí podemos hacer. Hay una opción del case. Que yo la aprendí hace muy poco. Hace un mes. Incluso. Que es. Claro. Qué ocurre si yo quiero que sea ayuda. Y que sea help. Yo digo case. Y pero. Digo case este. Y inmediatamente pongo. El otro. Te digo a ti lo que voy a hacer. viejo. Con ese case. Así. De esta forma. Yo digo que. Si es ayuda. O es help. Ejecuta lo que está acá. Es como un o. ¿Y no se puede ocupar un or simplemente? No. Porque lo que va en el case. No es una condición. Y si lo pone entre paréntesis. Ayuda. Pero en el case. O sea. El que. Viejo. Lo que va en el case. No es una condición. Por esa razón. No hay opciones. O sea. Eso solamente lo hice para. A ver. Slash help. Slash help. Ahí está. ¿Y si lo pone con j? Ya. Ya. A ver ahí. Ya. Ya. De hecho este software podría ser bilingüe. De hecho podríamos ser cada vez de mejoras chiquillos. Pero bueno. Ah. Un solo lenguaje. So. Ya a ver. Entonces. Ah. Pero debíamos ver si funcionaba. Ya. El crear. Crear. Es que no me acuerdo los comandos. Menos PR. Espera. Espera. PR. Es que si. Vamos a hacerlo. Vamos a crear un premio. Menos PR. La descripción. Y el precio. Perfecto. Crear. Menos PR. Descripción. Por ejemplo. La leche. Y el precio. 5000. ¿No es cierto? Por ejemplo. Si la descripción le pone. La descripción con guión bajo. Igual lo va a tomar como uno. Sí. Ahí lo va a tomar como uno. Pero es que ahí. Claro. Ahí sería mula. Porque tendríamos que decirle al usuario. Oh. Hay que ingresarlo así. Y debiésemos. Quizás decirle que. Se ingrese. Así. ¿Cachai? O para que va a escribir. Pero. Bueno. Por ahora. Estamos solamente con uno. Un bol de comida. Bol comida. Y eso vale. 100 pesos. Un bol chiquitito. ¿Ya? Y el listar. Era listar. Menos PR. Perfecto. Viejo. Ahí está. Ahora. Obviamente se cae. Porque por ejemplo. Yo digo listar. Y se cae. Porque no existe. El parámetro 1. ¿No es cierto? Aún no va a ver eso. Disfrutemos de la felicidad máxima. De la no validación. ¿No es cierto? Bien. Entonces. En el PA. Que son los participantes. La estructura es. Nombre. Teléfono. O sea. Es lo mismo que arriba. Entonces. ¿Qué onda empieza? Está ese. Como esa cuestión que me dice. Oye. Y si lo copio. Pero ya. Pero si usted lo hace bien. Hágalo. Si no. Lo escribe. Yo lo voy a copiar. Karen. Alga. No más. Y voy a cambiar. Porque yo estoy seguro que puedo hacerlo. Viejo. No lo sé aún. En la mañana también me dijeron. Profes va a entrar en la prueba. Los comandos. Viejo. No sé. Yo creo. Hay una alta probabilidad. De que sí. ¿Cachai? Pero se me ocurren tantas leceras. Viejo. Que puedo. A ver. Que van a entrar listas. Viejo. O sea. Tienes que manejar. Como listar. El tema del switch case. ¿Cachai? O sea. No te bases en el tipo de ejercicio. Básate en lo que tiene ese ejercicio. Porque uno lo puede combinar. Esa es una cuestión así monstruosa. Una cuestión con comando. Y con menú. ¿Cachai? Entonces al final. Ah. Pero es que usted lo hizo así. Viejo. Libérate de esas trancas. Ve. Ve que es lo que estamos haciendo. Es que no nos preocupa. Profes. Es como. Estudiar toda la semana. Listas como para después llegar. Así como. Ya. Hagan comandos. Es que las listas entran sí o sí. Viejo. Eso no es. Yo. 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 No. No. Es imposible programación. Imposible. Y el profe que lo haga de esa forma. Está creando a malos desarrolladores. Viejo. Sí. A malos desarrolladores. Ya. Silencio un poquito. Vamos a crear el participante. Que es nombre precio. Teléfono. Nombre teléfono. Y el teléfono son string. Son los dos strings en todo caso. Entonces. Pegué. Tensidad. Cambio el nombre. String. Teléfono. Sigue siendo. Nombre. Teléfono. Pero ese no es. Un íntegar. El teléfono es un string. No voy a crear un premio. Voy a crear un participante. ¿No es cierto? Participante pa. Participante pa. El ID. El ID. Participante. Nombre. Teléfono. ID participante. Correcto. Añadir ID participante. Vamos a que aumente el ID. Y el premio es nada que ver. Es la lista participantes. Añado al participante. Y no es premio creado. Participante creado. Compre-paste controlado. Y usted tiene que hacer eso mismo mental. Así como ir hablando. Porque si llega y lo copias. Turgido por la velocidad. No. Hasta los SOT salen copiados. Y yo digo. Y lo cachas al tiro. ¿Lo copiaste? No. Lo más turbio. Y que a mí me da risa. Y rabia. Es risa y rabia. Así. Místico. 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 A ver entonces. Vamos a crear. Crear. Menos participante. Nombre. Y teléfono. Ya. Rivas. Tiro nomás. Rivas. Teléfono. Más 569. Rivas sí que usa ese teléfono. ¿No es cierto? Sí. Ahí. Crear participante. Vamos a crear otro. Crear. Un participante. Chino. Autocrear. Al arco. Autocrear. Ahí. Y. Crear. Era. A uno de los mil millones. Al otro. Premio. Un auto. Y Jidobo. Cero kilómetros. Cero kilómetros. Que va a costar cinco millones ocho. Entonces digo. Listar. Premio. Hay uno. Listar. Menos PA. Estar los dos. El listar no puede recibir dos parámetros. Dos por base a dos. Sí. ¿Menos PR y menos PA? No. O sea. Yo puedo hacerlo. Menos PR. Menos PA. Pero va a entrar a ese IF del PR. Al C-Case. Y va a solamente listar los premios. Podemos hacer un listar menos T. Que sea todo. Que liste ambos. Entre comillas. O sea. Por ejemplo. Que diga listar menos T. Y que liste todo. Ahí me arroja el tema de la ayuda. Porque no hay un menos T. Y hagamos el menos T. Esto se hace en un ratito chiquillos. O sea. El menos T. Aquí está listar. PR. PA. Usted copia esto. Y en un ratito genera el menos T. Menos PT. Ahí está. Menos T. Ahí está. ¿No es cierto? Premios y participantes. Con el menos T. Falta el alto ataque. Que lo muestro acá. Pero bueno. ¿Qué pasó hijo? Dime. ¿Quién dijo eso? Herman. Slave. Slave. Te desafío. No, no, no. Dime. Ah, no. Ah, no. Perfecto. ¿Sabes eso? Bueno. El listar menos T no funciona con el crear. Y que ande uno se pone como menos F. Porque hay que crear y todo. Podemos crear uno y uno. PR el premio. Leche. Ahí. Menos PA. Profesor, la leche no costaba. Sí. Sí. Es que él se llama auto. No. El Andrés. Andrés. Ahí. PA. Y ese es el número. ¿No es cierto? Ahí. Y como era listar menos T. Ahí está. Brígido. ¿Ya? Y lo único FAP es que hay que indicarle acá al help que el listar falta el menos T. Y el indicar que aquí el menos T es. También que puede ser ayuda o help. Sí. Es que ese va a ser como un easter egg. Así como aquí. Los puros brígidos van a ser que se pueda usar help. Es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad. Es un easter egg. ¿Al fin de los desarrolladores que me gusta habían ocultado en la consola? La salida del mail. El cat así volando. Brígido. Está escondido. Menos T. Todos. ¿Te buscas lo por internet? Y no sé que más que te sale el comando que ingresa y así tomas en la consola. No hay internet. Ya. A ver. ¿Dónde está lo más brígido? Donde usted identifica que están los comandos. Y el comando usted lo lea. Por ejemplo. Es decir. Crear PR. Crear PA. Es como que es muy fácil con el switch case. Listar PR. Listar PA. Listar menos T. Ahí están los dos for. El gel por si no escribe. El buscar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Código que hemos creado? Mira cómo se ve. Brígido. Yo voy a enviar esta, Agustín, por si acaso. No se puede orientar más objetos. Sí. A full, viejo. O sea. Por ejemplo. El que hayamos creado el menos T. Como una nueva opción. De un comando. Y tengamos que modificar aquí. Y modificar abajo. Esa Agustín debería ser. Crear un objeto comando. Donde los comandos tienen. Fíjate. ¿Qué es lo que tiene cada uno de los comandos? Tiene un nombre. Tiene parámetros posibles. Tiene una descripción. Para el help. Y tiene lo que debe hacer. Ahí tenéis. Una clase con todo eso. Y una lista con los comandos. Ese sería ya. Pero lo más. Ahí es cuando tú miras. Y el código decís. Qué brígido soy. Pero para adentro. Te pregunto. Qué brígido soy. Ya. Vamos con el buscar. Pues sí, mira. Y si se van dando cuenta. Yo estoy dejando para el último. El rifar. Que es donde tengo que meter rando. Y todo. Ahí nomás. Para el último. Procrastinación. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Dejar las cuestiones para el último. Estoy dejando el rifar nomás. Y estadística para el último. Buscar. No es como dejar las cosas para el último. De hecho eso es como más que nada. Buscar. ¿Cómo es el buscar? Por no me acuerdo. Por PR. O por PA de nuevo. Ya. Y eso es el comando. Mira. Parámetro 0. 1. ¿No es cierto? En el 1. Yo tengo que ver si es PR o PA. No sé si me entienden chiquillo. Irra. ¿Me entiendes? O está ahí más perdido que... Por ejemplo de... Por ejemplo de ese comando. El buscar sería el 0. PR el 1. Entonces eso es lo que estoy viendo. ¿No? Y digo de params 1. No del 1. Porque 0 era este. 0 es ese. Ah. Y este sería el 1. ¿No es cierto? Entonces. Los posibles son PR o PA de nuevo. Y eso ya estaba. ¿No es cierto? Ah. Profilo. Ah. Comandos similares. Ah. Es que claro. Si la prueba es con comando. Es con índice. Me refiero al estilo. O sea. Tienen que manejar ese justito de índice. Claro. La prueba es con... PR PA. Después tenemos lo siguiente. Lo siguiente. Digo ya. Si es PR puede buscar o por ID. O por descripción. Me acuerdo que por ejemplo. Yo digo que quiero buscar en todos los premios el ID 1. Y va a mostrar un puro índice. Por ID o por descripción. Y abajo por ID y por nombre. Ya. Entonces en el caso de los premios. De nuevo. Mira. Otro switch. Oiga profe. Pero ¿y cuántos switches van a hacer? Dependiendo cuántas opciones tenga para el lado. ¿No es cierto? O sea. Como que usted ya más o menos va como cachando. Ah. Que tenso. Que tenso. Menos y sería el 3. 0, 1. No. El 2. Paran 2. Dime. No. Al final. Gracias viejo. Le agradezco esa acotación. Case. Break. Entonces los posibles casos son o por ID o por descripción. Ya. Así. Y usted con esto se da cuenta que ya cuando use el terminal de Windows por ejemplo. Ya va a tomar otro sentido. MKDIR crea una caspeta. CD, espacio, punto, punto. Se va para atrás. Y ya no es magia ya. Usted ya más o menos puede empezar a pensar cómo está programada. Imagínate cuántos comandos hay. Cuántas opciones tiene. Y que tú puedes poner por ejemplo con los comandos reales. Tú puedes poner el menos PR donde tú quieras ir. Donde tú quieras ir. Simplemente buscar. Menoy, menos PR. O todo junto. Menoy, menos PR y así. Ay. Esto es lo muy tierno. Esto es lo básico. Bueno. Incluso aquí en el default me faltó. Help. Ya. Ja. Así empezó como terminó. Y ID. Ya. Si es por ID. Tengo que rescatar esa ID. ¿En qué posición está esa ID chiquillos? En ese vector. En la número 3. Procesión 3. Param 0. Param 1. 2. Y 3. O sea en este caso. Si quiero buscar por premio. Específicamente por ID. El param 3 es el ID. Entonces digo. ID premio. ID premio buscar puede ser. Va a ser a integer.parse. O sea tengo que transformar. Params. 3. Param pam. Hay dos chilenos así. Ya. A ver. Premio buscar. Tengo que. Es que no son tallas chinas. Son cuestiones que se me ocurren. Como busco. Como busco en una lista. Y con que más. Claro porque dice con un Ford. Profe. Ya voy a recorrer los premios. Perfecto. ¿Y qué tengo que hacer ahí entro? Un if. Lalo. Perfecto. El if. ¿Ya? Con un switch. En el caso que sea. Si funciona viejo. Si. Es como ver. En el caso. Pero no se. A ver. ID. Si. Si va. Es que debiese funcionar. Por viejo. Pero no me. Está pescando. no constant tiene que ser final tampoco no, no funciona en algún futuro lo vamos a ver vamos a entrar en este detalle le dice constant expression required que el profepato del futuro se encargue de eso pero sería bueno que prendiera el computador y empezara a hacer pruebas para que lo veamos estilo sería bueno ya, el if de la muerte porque el profepato no pudo hacer lo otro entonces es bueno aquí y aquí yo quiero que ustedes participen porque yo lo escribo como ah, se hacía así ¿quién se acuerda de qué va a ir el if? ¿en qué condición va? de lo que estaba en el quiz puede ver si el premio get ID era igual si el premio get ID si es igual o igual al premio que quiere buscar y si es así yo lo encontré por ende voy a mostrar el p y voy a poner un break que se va a salir del ciclo más próximo para que no siga buscando aparte de ahí no hay que dejar una sentencia en el premio porque o sea, algo que indique que ese premio ya está no, no, aquí estamos buscando es como buscar por idea yo quiero ver el primer premio ya, recuerden que los breaks a excepción de los breaks en el case los breaks se salen del ciclo más próximo y aquí no hay otro ciclo que este el más próximo es el for por ende lo encuentra lo muestra se sale el ciclo y continúa aquí y dice break del case o sea, llega se sale el switch break de ese switch pum, y se sale break del switch más grande está lleno de switch esta cuestión case, switch, case, switch, case parece como una broma la cuestión y eso debiese buscar por ahora, ¿por qué puse ese break? para que no siga buscando pero si no va ese tema funciona igual pero hace esto lo busca es ese, sí, lo muestro y sigue preguntando y supone que los ideas son únicos y el otro por D es por descripción ya, entonces lo más brígido de esto, chicos es que ustedes cuando ven si ven este video se dan cuenta que empezamos súper tierno y al final va a ser un código así que uno lo mira y como que da miedo pero no le de miedo es programación un poco orientado y enfrente al miedo correcto enfrente al miedo descripción descripción premio params 3 tengo la descripción listo tengo que buscar pero por descripción y sería lo mismo pero no por ID sino que por descripción o sea si la descripción del premio si la descripción del premio si contiene lo que yo quiero buscar quiere decir que lo puedo mostrar y lo hice con el contains como por para no buscar por leche completa sino que por acá me pongo le y aparece por si acaso no sería mejor poniéndolo con to lower y todas esas cuestiones si si pongámonos brígidos nomás ya pongámonos brígidos to lower es que aquí lo vamos a hacer aquí y estamos listos viejo es lo mismo to lower lo mismo y si el usuario escribe con puntos lo trimeamos o sea con los espacios le sacamos los espacios por si pone leche y pone espacio 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 cosa que no va a pasar pero uno nunca sabe trim quita los espacios de los lados chiquillos yo escribo espacio 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 leche espacio 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 si dejo trim corta los espacios y deja leche los espacios de los lados no los de intermedio corta los espacios y deja leche al medio ¿sí? perfecto oye ¿cómo llegamos aquí? ahí estamos le hecha al medio pero es que es verdad pues viejo ya a ver tenemos la misma embarrada con los switch con toda la ls yo ya no sé dónde vamos buscar PR y D y nos falta buscar por PA que es los participantes o sea ¿quién tuvo la idea de la rifa viejo? a forrar no, no, no sí buena idea Pablo bueno ya nada a ver tengo el PR que es buscar por premio nos falta el buscar por participante mira el el de la muerte que me va a pegar aquí chiquillos necesito que aprendan esto ¿ya? aprendan algo sigo porque porque hay no, y no es broma hay algunas personas que no saben copiar y pegar viejo ¿ya? entonces yo pego y digo por participante listo no es el ID del premio no es el ID de hecho el otro es participante es igual pero aquí menos N menos N o sea en vez de menos D es menos N listo menos el nombre y este es el el ID ID y no es premio ID participante buscar ID par bus ¿ya? ahí no recorro los premios ¿qué es lo que recorro los participantes? o sea participantes participante get ID y der par bus P perfecto menos N lo busco por nombre por nombre 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 ¿dónde estás? nombre no es premios es lo mismo que arriba viejo es por descripción no el participante es por nombre viejo ¿quién dijo descripción? ah ok perdón perdón pero igual ¿quién dijo? el José ¿no? ¿tú? chau claro aquí es que es nombre viejo absolutamente creo que no se escapa nada y da nervio porque uno dice creo que no se escapa nada estaríamos frígidos si por eso eso es lo que da la incertidumbre más encima cuando el profe pone con el reloj entonces más tenso ahí ya a ver veamos tenso hicimos el buscar correcto deberíamos crear algunos ya para no estar creando de rato si porque si no vamos a estar todos los otros creando ya a ver vamos a crear un método para crear ya crear todo crear todo ya crear todo y vamos a crear tres participantes y tres premios ya ah pero lo hicimos con el constructor o sea puedo hacer así participantes punto ad new participante ahí lo id ay como lo vamos a hacer con lo id vamos a tener que empezar desde el 4 arriba porque si no si empieza en uno van a haber dos iguales el el marcelo aranda teléfono allá no es más 569 marcelo huele no 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 pero es que acá es 5 más 5 5 9 sí también también esa gente respira marcelo pero no es argentina y uruguay si no si no pero pensé que tal vez ah ok pablo ya más 569 bla 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 569 bla 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 automóvil precio 2 3 una casa los premios de la rifa viejo una casa y y un cerro bueno alguien donó un cerro viejo yo voy a rifa buena que se cree viejo una montaña una isla ahí está ya 1 2 3 listo por ende arriba insisto debe empezar eh lucidez con número 4 ya ahora si podemos decir slash listar menos pr perfecto slash listar menos t ahí están todos y el buscar eh help el buscar era ovea y por todas las cuestiones que brígido porque estamos creando una cuestión súper brígida buscar voy a buscar un premio ya específicamente por idea uno we are the putos ah vamos viejo repitan conmigo somos los putos ¿qué pasó? no me asustí porque estamos ahí aquí ah no es por el mouse hace rato le se habla voy a buscar un premio pero por descripción específicamente y le pusimos el el toolower o sea yo pongo auto y de ese se va a aparecer es que lo puse con tainz pero ¿y habiendo autos? no era un cerro el otro buscar peter buscar ¿cuál es la canción de la fifa? menos pr menos descripción cerro ahí está el cerro ¿cómo se puede complejizar esto? por ejemplo decir quiero buscar el precio de la utilidad ahí empieza pero ya vamos a hacer ese auto que se nos va a matar en buscar vamos a ver si funciona el otro buscar participante por idea el 2 chino no que te estaba buscando buscar un participante por nombre especialmente chi el chino o sea funciona lo que no funciona es cuando no encuentra cuando diga no se encontró que lo vamos a hacer porque en el curso de la mañana yo dije si lo vamos a hacer después y no lo hice se me olvidó alguien que me recuerde después que cuando yo busque por ejemplo buscar un participante por idea el 100 que diga no se encontró ya o sea ¿cuáles nos faltan? mira nos faltan las más frígidas tenemos ayuda a salir crear listar buscar está totalmente brígido hasta por ahí cuando el usuario digamos respete cada una de las cosas la rifa y la estadística yo voy a dejar la rifa al último así que la estadística yo me lanzo porque es lo más frígido porque el tema con los random y yo en lo particular hace tiempo que no he visto random entonces tengo que ir probando este código y como eso nomás ¿no es una forma de mostrar por ejemplo si la persona pone el comando buscar que se muestre la estructura que tiene que tener hasta ahora no lo ideal sería crear algún método que yo diga help y yo le entrego que muestre el buscar por ejemplo que eso fue lo que hicimos con el día el día está hecho viejo yo si alcanzo lo voy a hacer pero creo que no dije que no es hacer un método que yo le entregue alguna frase y que muestre esa nomás eso no si la onda también va a hacer un método de autocomple si no se puede hacer hartas cosas esa es la de las fif la de la charla si perfecto vamos a hacer la estadística que es fácil un promedio y una suma pero nos va a servir a nosotros para ver como recorrer la lista y todo el tema por ende para el promedio necesito una suma de los precios dividido la cantidad la cantidad ya la tengo con el size de la lista y la suma es la suma chao entonces vamos a de nuevo arriba incluso así como ya private y en este suma y ya como para que no se note pobreza promedio y el promedio quizá como double así como para que no muestre con decimales no sé y donde está la estadística aquí donde hay que empezar a buscar rifar aquí estadística tiene opciones ¿no? menos pro y menos zoom ¿qué hago en ese caso? o un switch case ¿no es cierto? bueno pura risa al lado están trabajando ¿patrick es el dios? era con las mujeres si no si no me cae nada pero pura risa no me cae viejo no me cae nada uno cero ¿no es cierto? uno cero uno ya entonces digo switch sobre params uno ¿ya? en el caso de que el parámetro uno sea menos pro ¿qué es lo que tengo que hacer que es lo que tengo que hacer en el menos pro correcto y el otro es el menos zoom pero van como voy definiendo ¿no? se ve muy brige cuando uno ve a ver ¿qué hubiese pasado si yo llego hoy día y digo ya chiquillos copien pero ya está todo ese proceso ¿ya? y va a estar grabado ojalá que esté grabando la cuestión ahí no va no sé si está en rojo ahí perfecto llevamos una hora veintiséis intensidad no quiero ver ese video pero el promedio el promedio no, no sé que esté grabando el promedio la suma que es más fácil ¿cómo recorro una lista chiquillos? ya esa cuestión es muy fácil o sea usted ya ya sabe que va a poder sacar ah pero ¿y de qué es de los premios nomás? porque eso tienen precio sí, pues los participantes no tienen precio ¿o tienen precio? sí, pues es una buena idea no me voy a meter más ya vos que te metes tuyo los premios entonces ¿y cómo sumo los premios? bueno, digo aquí mucho cuidado porque puedo decir suma más igual el de los precios y la suma está definida arriba como cero de hecho nunca está como cero mira ¿no es cierto? entonces lo tengo como variable nomás por ende aquí suma igual cero ¿ya? entonces voy sumando y lo muestro con un show nomás o sea, digo la suma de precios es ¿cierto? más suma ¿listo? el promedio a no dudar que es similar o sea es una suma sucesiva pero dividido la cantidad o sea, yo puedo decir promedio dime si no hubiera puesto suma igual cero ¿qué hubiera pasado? deja terminar y te explico viejo deja deja terminar es que no calmado ah, ¿por qué me quedo pegado viejo? espérate el promedio el promedio el promedio de precios el promedio ahí ya, ahora sí viejo ¿sí? perdón si no hubiera puesto suma igual cero ¿qué habría pasado? lo que pasa es que si pones suma igual cero si no lo pones ya va te inicializa todos los números como cero hubiese pasado nada en la primera vuelta en la segunda vez que tú quieras ver la suma te lo suma con el anterior y tú decís de hecho en las pruebas pasadas que usted lo prueba una vez y funciona me lo entrega y lo prueba dos veces y no funciona entonces pruebe muchas veces muchas veces todo 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 eso me pasó a mí ya dice mostrar habla que tenemos creado hasta que somos brígidos viejo est menos pro no sé si está bien f menos zoom y claro que tienen esos datos muy exagerados no está bien sí está bien ahora en el caso bueno del si no es pro ni es menos zoom si no es pro ni zoom el default a no olvidarlo quizá en este ejemplo que muestra ayuda ¿no? ¿ya? y nos falta solo un comando el modificar el modificar ya yo quiero hacer el rifar pero quiero dar un break ético de 5 minutos como para que se despeje porque ese igual hay que ver estas cosas ¿ya? así como un break ético para que vaya al baño y todo a la gusto si no pues saben que estoy trabajando bien el rifar lo que yo quería dejar para el último porque ahí es que es que es que me fui a puro es que llegué al punto ya no puedo hacer más más es que de ahí pero entonces tenemos que usar el el pably silencio tenemos que usar el el random que dijo Pablo ¿no cierto? entonces por ahí de arriba yo voy a declarar pably silencio pably random r ¿ya? random r y voy a construir el random ahí puede ser acá o puede ser abajo ¿ya? ahí está ya entonces en el constructor le voy a tomar donde tengo que rifar entonces lo que dijimos del rifar es que vamos a recorrer los premios y vamos a decir ya premio número uno es para ir random chino ¿no cierto? que tengo que generar un número a una persona X entonces tengo que primero recorrer los premios porque cada uno tengo que ir rifando entonces bueno para recorrer obviamente el forage o sea forage premio perfecto premio bueno y como vamos a tener quizás también que recorrer a los a los tipos ah no pues no necesito recorrer a los tipos ahí no entonces ehmm varias ideas que se me ocurren la primera y que es la más fácil yo creo las listas trabajan con índices al igual que los vectores chiquillos o sea si yo tengo 10 ítems y quiero acceder al último puedo acceder con la función get al 9 y eso va a ser el último de 10 ¿ya? entonces mi idea es generar índices random desde el 0 hasta el 6 entonces porque uno va a decir son 20 tipos que están ahí y genero un número entre el 0 y el 19 ¿no es cierto? el 2 que es el tercero 0,1,2 ¿no es cierto? va a salir el Marcelo y Marcelo es y listo se me olvidó o sea se me bien entonces mi gran duda es con los random no sé cómo generar o sea sé cómo generar del 0 hasta el hasta el número pero no sé si es que lo incluyo o no entonces vamos a ver por cada premio entonces vamos a generar un número random o un índice random ¿no es cierto? o sea index random bueno index es una palabra que significa índice por si acaso por si acaso r.nextint y aquí es donde me tienen que ayudar los que saben inglés porque en alguna parte debe salir inclusive el 0 y exclusive el valor o sea tiene que ser de 0 pero no el último valor perfecto calza justito porque por ejemplo si yo digo del 0 al 20 que es el size es del 0 hasta el 19 o sea calza justito o sea sea next la cantidad de participantes o sea participante punto size no calza justito o sea calza pero a ver ¿qué es lo que está ahí? participante punto size lo que va a hacer es decirme cuántos cuántos participantes son y cómo es exclusivo y cómo lo vimos si es 20 va a ser hasta el 19 no más y no calza porque en la lista del 0 hasta el 19 o sea era fácil Pablo yo creo pero yo pensé que era un poquito más filo no recuerdo Python viejo disculpa disculpa yo de los lenguajes que manejo Python es el que menos manejo pero filo yo creo que debe en lo que pasa es que con Python me acuerdo que le dábamos rangos y eran inclusives pero no sé o había un banco yo me acuerdo como me gustó una vez yo no he sido random y yo estaba le di un rango y era 0 y 1 pero siempre salía 0 y yo no sabía ¿por qué? no es que el 1 ya y ahí quedaste pero cuidado porque lo que estamos hablando ya nos fuimos otra vez para hoy así que acuérdate que escribir ahí es lo mismo acuérdate ya entonces debo rescatar al participante en ese índice o sea debo decir participante P no P ya está par la lista punto get y le entrego el índice ya a ver ¿qué es esa lista? recuerden que la lista tiene índices también al igual que un vector y con el método get yo le entrego un número y me entrega el objeto en ese punto o sea si yo dijera get 0 me entrega el primer participante si son 20 digo get 19 me entrega el último y me entrega por índice rato o sea si se generó el 20 me entrega el 20 ¿ya? entonces tengo que decir la siguiente frase ¿el participante? claro el participante se ganó el premio tanto esa es la idea entonces digo el South Art Attack o no es que no es él porque puede ser mujer también el participante el participante es que quiero quiero que muestre el nombre o sea par punto get nombre o mejor para que el participante el nombre por ejemplo Chino ha ganado tal cosa Chino ha ganado ha ganado y el premio punto get descripción ahí Chino ha ganado eso y podemos incluso ser más brígido y poner avaluado en si porque ponemos de acuerdo que tenemos precio ahí en el ¿no es cierto? en premio punto get precio que ordinario ese hacia el lado vamos a ir hacia abajo ahí está o sea ahí va a decir Chino ha ganado auto porque dice así como ha valorado en 5 millones de pesos y así en un foro o sea en todos los participantes y por cada vez que entre genera un número ve quién es y lo gana si el número que genera siempre 5 es lo que se va a ganar todo el premio ahora si ejecuta de nuevo rifar los va a rifar de nuevo ¿no es cierto? entonces vamos a ver cómo mejorar esa cuestión eliminando el premio que ya va a dar igual porque va va a generar números random podemos eliminar el premio pero ojo no podemos eliminar porque estamos dentro de un ciclo que recorre los premios no podéis borrar uno ¿ya? lo que podemos hacer es un boolean si es que se rifó o no después preguntar si se rifó o no si hay una forma pero no podés quitarlo dentro de un ciclo se hace con un iterador que no lo voy a explicar porque es muy intenso o se hace con lambda se hace con lambda pero viejo a ver es como que yo hiciera esto mira recorro de aquí los cuatro muchachos de allá y yo quiero borrar al nico parto con el nico con el for el nico si lo borro y digo queda el siguiente la lista se pone y el siguiente sería Karen y me paso a él José no puedo modificar una lista en un for borrar incluso eso es no puedo borrar y lanza una excepción que es concurrent modification exception o sea no pueden modificar una lista se puede ir con un iterador que lo vimos creo que el año pasado que era un intenso a borrar y lo vimos arriba con lambda pero no dentro de un for no pueden borrar ¿ya? veamos si funciona tenemos tres premios listar menos T ya vemos ¿quién se lo ganó? slash rifa ¿era rifar o rifa? Marcelo ganó un automóvil Marcelo la casa y el chino el cerro eso ahora si rifo de nuevo claro no rifa no rifar si rifo el tema va a ganar y debería no debería decir pero si uno puede ganar más de una cosa no rifa ahora si ganaste un cerro y un auto ahora lo que podemos hacer para que no rife más de dos veces tengo el cerro para poner la casa exacto lo que hago para que mira a ver hacia el curso yo estoy haciendo muchas cuestiones como que se ve mágico como que el profe programa como que fácil ¿cómo harían ustedes para que yo diga rifar ya rifa y diga rifar de nuevo no viejo esa rifa ya fue ya no hay opción de que rife de nuevo ¿cómo se le ocurre a alguien que se le ocurre alguna idea? ¿cómo profe? si coma nomás ah no no como rifar o sea por ejemplo yo pongo slash rifar y rifa ¿no cierto? y que diga slash rifar otra vez y me diga no esa cuestión ya se hizo con los nombres y muy enredado porque al final muy enredado hay otra más fácil un contador ¿ya cuál es tu idea? mi idea es que hay un contador inicializado en 0 y que al ejecutarse un comando de rifar aumente a un 1 y después si se intenta si se intenta volver a ejecutar ese comando diga no porque el contador de 1 no se puede hacer ya se hizo con un if o sea como que cambia un estado y después tú como que preguntes es una buena idea es una buena idea hay una más fácil viejo boolean esa 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 maldito esa viejo boolean porque lo que quiso hacer él es digamos cambiar si el contador es uno que es como lo mismo que hace boolean si esto es verdadero es porque ya se rifó ¿ya? entonces mira lo que vamos a hacer mira era muy buena idea el tema de los nombres también pero era muy enredado no más yo creo ¿ya? utilicen los boolean para eso o sea yo digo ¿sabéis qué? se rifó y no sé si se puede poner como duda no se puede poner se rifó ahora se rifó va a ser ah verdad cepillín se rifó y se rifó va a ser false ¿ya? porque no se ha rifado chiquillos se rifó va a ser false entonces mira lo que tengo que preguntar yo chiquillos es la rifa lo primero que tengo que preguntar if ¿qué creen? se rifó listo if se rifó no si es que ya se rifó por X razón digo ya se rifó se rifó xd 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 jajaja bien ya se rifó ¿no cierto? de lo contrario no se ha rifado por ende yo hago el proceso de la rifa ¿ya? y hago todo el proceso de la rifa y digo se rifó igual true y listo profe ahí en bullying ¿cómo fue eso? fue if se rifó y no dijo igual false exacto y voy a explicar eso en el caso de los if lo que hay dentro es la condición y lo que hace Java o cualquier lenguaje es ver si la condición es verdadera por ende va a ver lo que está dentro si es verdadero o no entonces en este caso va a ver si se rifó es verdadero por ende no hay o sea tú puedes poner igual o igual a true o igual o igual a false pero estaría de más el igual o igual a true por la siguiente razón si hagamos que yo esté viendo el tema de la edad si la edad es menor a tanto es un lado ¿qué ocurre si yo escribo esto? mira si la edad es mayor a 5 y eso es igual o igual a true funciona funciona bueno el de edad que no está por eso está pero funciona pero el igual o igual a true está de más ¿comprende o no? entonces por esa razón yo puedo decir se rifó igual o igual a true ¿qué pasó? se rifó igual o igual a true y funciona pero estaría de más igual o igual a true ¿cachai? se puede poner pero se ve tierno se piquín o se rifó en el quinto se rifó nomás y cuando tú quieres preguntar por false puedes decir igual o igual a false o dejas negado nomás if no se rifó si no se rifó ¿cachai? y suena más brifio ¿ya? por donde ahí yo si que se rifó hago eso si no se rifó ya suena raro se rifó rifó pum lo rifo rifo igual a true rifo ya es como nada más si rifo es como rufo entonces mira rifar Marcelo rifar ya se rifó hicimos el software Pablo nos faltan hasta el de cero eso sí validar las últimas cosas la validar y el modificar en el caso que por ejemplo se ingresen más personas lo mismo dijo el Pablo pero es que tómalo como en la vida real necesito que lo vean como en la realidad chiquillo por ejemplo hagamos una rifa y hay 30 premios hay 30 premios y hay 40 mil personas para el premio da igual siempre se va a generar números random o si hay más premios que gente hay más opción de que yo gane si la gente soy yo nomás voy a ganar yo nomás todo el rato ¿por qué? porque se genera un número entre el cero y el cero se genera el cero y el cero soy yo ¿qué pasa si es que le pongo cero a Lid? no se puede eso se puede en C en C se pueden lo que hace C no es validar si es verdadero o no es validar si es cero o es uno porque en C no existen los booleans en C en C más más existen los booleans acá en Java existe el boolean por ende no puedes poner if uno por ejemplo o if cero no puedes poner nada que no sea boolean o una condición salir salir y voy a dar de nuevo chiquillos 5 minutos de break ético para que procese lo que estamos haciendo y para hacer el tema de las validaciones que lo último me falta y el modificar porque ahí ya yo creo que estaríamos listos si que era alguien que alguien que me acuerde algo Marcelo tú lo escribiste porfa Cevillín si yo también me acuerdo algo filo Lalo se acordó brígidamente que era el que cuando buscara arrojara ese mensaje no se encontró y lo que tienden a hacer los alumnos y no sé por qué pero muchos alumnos hacen esto aquí estoy en el buscar dicen ah ya a ver aquí está el for bueno si no lo encuentro arrojamos un mensaje y eso es lo más tierno que que voy a hacer ya y les voy a decir por qué y te voy a decir por qué mira yo les voy a decir por qué el buscar no me acuerdo cuál es la pero está tan brígido en otro software que buscar PR por índice ya buscar PR un premio por índice 100 1000 ese índice no está y hay 3 premios ya 3 veces no se encontró o sea quiere decir que usted dice oh chuta y si hay 1000 premios se va a gustar 1000 veces si no funciona esa cuestión entonces si hay 1000 premios estaría allí de gusto si te odio claro estaría pero ya para no para que la prueba no haga eso por favor ya para que no no haga el e-fence porque está dentro de un ciclo por ende cada vez que entra él se lo va a mostrar entonces hay que jugar con los boolean también ya y yo voy a poner así mira que va a ser algo algo similar al se rifó ya la mamá se encontró como a ustedes les gusta el C se encontró ya entonces vamos a decir que es falso igual que arriba como que se rifó falso ¿no cierto? se encontró cuando yo lo encuentre aquí quiere decir que se encontró true ¿no cierto? por ende yo fuera del ciclo puedo preguntar if no se encontró si no se encontró no se encontró y listo y ahí está y ahí se evita son los booleans sirven para eso yo me acuerdo no me acuerdo que aquí preguntó profe yo sé que es un boolean pero no sé para qué diantres se usa entonces aquí hay una muy útil son estados nomás es como una luz entonces dice ah entonces alguien diciendo la luz quiere decir que si la luz está encendida entró tal gente si entró al if lo encontré por ende después yo pregunto si no lo encontré envío un mensaje y es una vez lo mismo vamos a hacer con se encontró abajo y espero que alguien me haga esa pregunta que estoy esperando pero si no no importa se encontró true y lo mismo este if de aquí lo mismo acá yo quiero cambiar ese mensaje no sé porque no me gusta no se encontró el premio y no se encontró es que el software está tan brígido que da como nervio ponerle cuestión en flight este vejo y por qué el premio está ah porque es por uno es por ID y el otro es por descripción que claro premio premio no ha encontrado ahora pongámonos brígidos porque aquí buscamos por ID ¿no es cierto? entonces digo el premio coloco el ID premio buscar no se encontró y y el abajo es de la descripción el premio con descripción y está aquí no se encontró o sea ahora sí yo puedo decir buscar un premio por ID no se encontró no se encontró no se encontró ahí está lo mismo con el otro buscar premio menos D y la descripción es algo ay nos falta ver el tema del nombre ya pero hay que ver el tema de la doble comilla y la hora no sé a ver la doble el usuario sí con comilla ¿cómo es? Tinder ¿sigo o doy el break ético chiquillos? es lo mismo siga ya ya siga ya cosas que nos faltan es una una mujer dijo el aparte de eso oye puedo ascender es que sé que yo donde estoy haciendo clases como que si les da frío me dicen ya si les da frío si les decimos que nos dio frío ¿va a hacer algo con respecto? no no sí sí porque hay veces que están con enfermedad y cosas así que realmente no pueden tener tema pero en tu caso no mira la cantidad de código que hemos generado insisto la la rigidez no está en la cantidad de líneas porque esto podría ser mucha menos líneas ¿ya? claro pero está en lo que hace que se ve muy trígido ¿ya? no se reconoce el comando trígido incluso si aprieto enter también está ese tema valido como que no se conoce como nada digo cosas que faltan modificar ¿qué más era? validar validar y el de las comillas nos faltan tres cuestiones ¿ya? no si eso es lo que vamos a hacer ahora ¿cuándo se cae? mira por ejemplo digo crear listo dice que estoy accediendo al índice 1 específicamente ahí ¿lo ven o no? sí ahí mira ¿sí o no? ahí se ahí ahí se se cae ese ese tema entonces mira específicamente lo que hablamos nosotros ahí arriba que era una excepción específicamente esa excepción mira que es te estás saliendo del índice específicamente estás accediendo al índice 1 en esa línea perdón en la otra en esa y no hay un índice 1 entonces tienes que ver que la excepción está ahí y cuánto se genera por ende debo encerrar eso en un try catch pero no es encerrar esa línea sino que encerrar el switch completo en el try catch ¿ya? entonces mira atención aquí míos que esta jugada es peligrosa encerramos el switch case jugada peligrosa pero mira con los del día hicimos algo bríjido que nos funcionó un par de veces y después no así que si no funciona filo era aquí seleccionar y decir encerrar con try catch ¿ya? pero en algún momento no nos funcionó así que no se emocionen ahí está mira try catch y dice number forma de exception esa no es la excepción yo quiero dejarla como general ¿ya? ahí nomás exception es y aquí yo digo por ejemplo help o sea si cualquier excepción manda la lista me mando y chao deberíamos mandar que eso está en el ejercicio del día yo lo voy a hacer con el día lo que hicimos fue decir help y este es el comando crear o sea decíamos crear y esa función buscaba el comando crear y te lo mostraba para mostrar todo ¿ya sabés? eso está en el día yo lo voy a enviar por si quieras los dos help ¿qué quiere decir? que ahora yo digo crear lista comando y no se cae el software está ahí ¿ya? lo único malo es que muestra insisto toda la lista de los comandos entonces el usuario va a decir chula no sé qué hacer claro entonces ahí no sé qué estoy haciendo por ende vamos a necesitar crear un try catch por cada uno de los parámetros eso es lo último que se hace o sea sería tenemos el de crear el pucha vamos pesado aquí el de listar usted marca el switch al ladito no sale y acá no 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 sale viste no si a veces sale ese no es que y si no a la vieja escuela por si acaso no a la antigua a la antigua vamos a la antigua vamos a la antigua a la antigua así nomás ay que bueno ese video a la antigua y como mirando para arriba a la antigua es bueno hay tantas cuestiones que viene aquí está el catch aquí está el switch de nuevo yo marco la línea ahí cierra el switch muy importante el tema de que use su IDE a su beneficio personal ahí está mirá el megatrack try y no funcionó si ahí pienso que no funciona no lo sé viejo por si acaso nomás a la antigua vamos a la antigua vamos a la antigua pero si no es tanto es modificar tensidad se rifó y en ese no hay ninguna de hecho en el en todo lo otro hay en este no porque si yo pongo no sé si yo pongo rifar y escribo para el lado va a dar lo mismo solamente rif como este por ejemplo acá tenemos otro a la antigua ahí y help no es necesario ahora por eso nosotros podemos estar validando todo y uno se da cuenta que para validar todo brígido uno tiene que pensar que el usuario es lo más tonto posible pero lo más tonto posible uno dice oye pero si como va a ingresar lo va a ingresar ya va a haber alguien en alguna parte no sé dónde en alguna parte lo va a intentar un programa se lo presto a mi familia a mi papá si les digo hoy sabes que este programa hace esto intenta probarlo tú y siempre lo votan viejo y uno dice bueno y de dónde sacáis tanta imbecilidad no sé se genera un ciclo de imbecilidad pero por ejemplo el buscar tiene parámetros perfecto no se cae el est tiene parámetros no se cae salir ya evitando el modificar ayuda nos faltan dos cosas quiero ver en tres que nos falta modificar y el de las comas ya que tenso yo hago todos esos gestos de como que es tenso no porque sea difícil es porque es difícil explicarlo ya por esa razón pero no es difícil en sí vamos a hacer el de las comillas que es bastante de oso para explicar pero no así en ejecución el tema de las comillas pensemos en el en los crear que es lo que a donde más usamos por ejemplo si yo ahí está de hecho está ahí por favor concentración aquí a full en ese formato si el nombre de el producto tiene es una pura línea no más no hay trama digo el 2 es leche el 3 es el precio en el caso de que el usuario diga insisto leche con plátano inmediatamente pasa a ser índice 0 1 PR leche 2 la palabra con sería el 3 la palabra 4 perdón el índice 4 sería plátano el índice 5 sería el precio entonces lo que va a hacer Java o lo que va a hacer nuestro software que hemos programado es transformar el 3 que es el precio 0 1 2 3 la palabra con sería el precio se va a caer de hecho no cae cae en el catch y muestra ese tema de nuevo a ver como así profe por ejemplo si yo digo crear menos PR leche con plátano el precio se cae en el catch porque intenta transformar la palabra con a precio ¿no es cierto? digo chute ¿cómo lo hago? viejo una opción mi idea era hacer esto pero como tengo el split por espacio lo va a separar igual por los espacios entonces yo debo pensar aunque sea porque va a decir hay un espacio si lo separo entonces va a quedar leche pero con ese cosito y el 500 con ese cosito ¿ya? entonces gracias viejo te agradezco mucho ese no te agradezco mucho entonces supongamos que yo quiera dividir no por espacio sino que por comilla ¿qué es lo que ocurriría chiquillos según ustedes ¿cómo quedaría ese vector según su apreciación si yo lo separo por comilla no por espacio? comilla que haría un arreglo o sea ahí te viene claro que haría de 3 a ver veamos por ejemplo incluye el 500 en el leche con plátano me debería ah sí bueno aquí disculpa ahí ahí en ese caso quedaría eso sería el vector 0 ¿ya? o sea quedaría el espacio 0 quedaría eso ¿sí o no? se corta ahí o sea todo lo que esté aquí quedaría el 1 y eso incluyendo el espacio incluyendo el espacio sería el precio lo ven de esa forma ¿no? sí por ende hay que cambiar la estructura del split en ese solo caso del creador ¿ya? ah me cambió la red del juego que ya no había aprendido memoria olvide no se aprende la cuestión de memoria ¿ya? entonces el nombre sería el params 1 en el caso del split con con el la comilla ¿cierto? a no olvidar eso el nombre es el params 1 el precio es el params 2 pero tiene un espacio jodido hay que hacer un trim ahí ¿ya? entonces mucha atención mucha atención relax relax vamos a ir donde se crea esta cuestión detenemos el programa pero nosotros somos cooles salir ahí el el crearnos el 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 crearnos el índice 1 el menos pr o sea el 0 el menos pr el 1 no 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 porque lo estamos separando por ya nos estamos separando por espacio va a haber el split de los comandos que ese no se modifica si usted empieza a modificar insisto a ver mucha atención si empieza a modificar este se le va a ir a la B todo lo que tiene abajo o sea si yo digo ah mejor separemos por comillas hay que hacer otro nomás que es especial para los crear lo vamos a hacer split por la doble comilla ¿ya? por el tema de validar nomás ¿no es cierto? y que quede bacán esta cuestión entonces vamos a ir donde está el comando crear que aquí es crear si es pr si y aquí es donde creo el premio es donde yo digo viejo ahora cambió esta cuestión ¿ya? toda su atención acá debo decir split pero con eso ¿si o no? con eso o sea digo le llamamos no puedo llamarle params porque ya uso ese params en todo debo crear otro nomás ¿ya? vamos a llamar ¿cómo le llamamos a ese? params 2 ah que buen nombre es un buen nombre comando recuerden que comando es la línea completa ¿se acuerdan o no? sería completa pero punto split lo voy a dividir de esa forma y ya sé que params 2 el 1 es el nombre y el 2 es el precio eso es lo que yo quiero el nombre y el precio o la descripción y el precio no sé cómo lo usan ¿entonces 0 y 1? 1 y 2 de hecho 1 es el nombre 2 es el precio ¿pero no es un gasto? sí pues 0 es crear pr ¿sí? lo mismo que dijimos de hecho eso ya lo habíamos explicado entonces digo la descripción ya no es params 2 es params 2 1 mira la cuestión tiene params 2 1 y el precio es params 2 2 pero tiene un espacio ojo no olvidar el espacio se va a caer igual exacto son bacales viejo listo y modificamos ahí y va a quedar prigido estoy seguro y si no soy penca veamos cómo lo hicimos sí más me voy a ir yo en la prueba quizás quizás ¿puedes mostrar un poquito más arriba? puede hacerla sí ah pero es que deja probar si está bien viejo disculpa vamos a ver si todo esto me encuentro está bien cómo está grabado usted puede volver atrás las veces que sea necesario viejo pero creo que quede grabado ¿ya? hicimos el crear premio o sea ahora podemos crear premios con un nombre muy largo crear premio viene el nombre por ejemplo un automóvil 0 kilómetro y mil pesos debiese no caerse es que no sé listar menos pr los premios we are the fucking champion champion no se jura nada funcionó o sea hay que hacer lo mismo pero con los participantes que es eh hacer el a ver es con los nombres o sea sería eh los participantes la misma estructura es la misma es la misma param2 ¿no es cierto? y sería la misma o sea sería param2 1 la misma estructura que arriba y aquí donde yo tengo miedo cuando copio y pego muy rápido me dijeron que hice ahí y seleccioné y puse el 2 ahí nombre, teléfono y listo no habría ningún cambio dije creo vamos a probar crear jajaja salió jajaja salió bien está bien funcionó no crear participante y ahora podemos crear con nombres Luis Astorga ¿cuánto era Luis Astorga? chino no pero cuánto Arevalo y el teléfono listar de hecho con el buscar ¿cómo era el buscar? buscar por el participante o por el premio pero menos PA menos el ID o el o el nombre menos nombre bueno también tenemos que hacer eso de ahí está Luis Astorga Arevalo funcionó nos falta una cuestión nomás chiquillos que era al modificar a ver ¿cómo sería el modificar? lo último que nos falta ¿pero modificar qué cosa? ¿el premio? por ejemplo yo quiero decir ¿y qué es lo que vamos a modificar? ¿el nombre de la persona? ¿el nombre de la persona? se le ganó el premio a mi abuela en vez de ella pero es que ahí no está lo que pasa es que mira eso es muy brige porque no hemos guardado en ninguna parte los premios eso lo mostramos o sea yo digo rifar y eso queda guardado en la nada dust in the wind o sea queda polvo en el aire esa cuestión ¿ya? yo quiero hacer el modificar solo para que ustedes vean cómo modificar datos no es necesario ¿ya? pero así voy a hacer el break ético porque lo veo con cara de masturbación ¿pero modificar qué? falta solo un ítem y acá yo mira por ejemplo ya cada vez que veo esto tenso mira yo ya no sé por qué es tanto establecer aquí ¿ya? en el video van a estar ahí explicados falta el modificar el modificar que debe estar por ahí aquí de hecho tensidad y el modificar mira yo para que no estemos en de oye que hay que modificar y todo yo lo voy a mostrar para que usted vea que se pueden modificar los datos de una lista ¿ya? de hecho se hace con el set hay que empezar con el if para buscar y todo y eso entonces voy yo voy a hacer el de ambos el de el de los premios y el de los participantes o sea voy a decir modificar y de hecho la voy a poner en mod nada como para que sea como más corto ¿no es cierto? mod y acá sería no pusimos el del mod donde dice para abajo aquí ¿no es cierto? mod y es aún no vemos modifica modifica los premios y participantes vamos a modificar todo nomás o sea que modifique el nombre y el precio de todas las cuestiones de hecho el nombre y el teléfono y el nombre y el precio descripción y la descripción toda la cuestión que no se lo tome por esa pero hay que modificar sí o sí por el id o sea decir quiero modificar estos datos donde el id sea este entre comillas ¿ya? entonces va a ser mod.pr en el caso de de los premios mod.pa vamos a ver o sea uno ya sabe que debe haber un switch case ¿no es cierto? unifers voy a modificar por id o de hecho así no hay id por ejemplo el id1 ahora se va a llamar del premio se va a llamar premio algo no sé algo y el precio va a ser el nuevo precio y esto es por el id también el nombre juanito y el teléfono más 569 bla 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 ese es el es la idea no sé si la entienden chiquillos ¿ya? claro ahí entramos en el tema profe pero ¿y cómo va a ser el id? bueno con el listar con el listar con el buscar uno puede buscar primero y después puede hacer ¿ya empecemos? viejo cuidado ¿cuál es la pregunta? es ya perfecto escribe la viejo listo mod PRPA entonces aquí aquí está el switch recuerden que se llama params o sea parámetro 0 parámetro 1 params 1 en el caso de que sea alguna cuestión de nuevo en el caso de que sea PR o sea después vendría el id ¿sí o no? el id dentro del vector parámetro o params ¿qué índice tiene chiquillos? el 2 o sea sería 0, 1, 2 ¿no es cierto? el id entonces ya yo creo que en ambos a ver arriba dejen ver algo ah no porque acá buscábamos por 2 ya en ambos va a ser el 2 ¿sí o no? sí podríamos hacer uno juntos ya lo vamos a hacer separado igual ya pero podríamos haber hecho uno puro o uno más entonces aquí digo ya el id el id del premio va a ser el integer.parse params ¿cuál me dijo que era? 0, 1, 2 ¿no es cierto? y el premio y abajito sería vamos a ir haciendo así como los dos en conjunto id participante ¿bien? tengo el id tengo el id de ambos por ende yo ya puedo generar un ciclo para buscar por id decir oye quiero modificar este ¿sí o no? entonces digo ya voy a generar el tiro ese ciclo for each premio y digo si el id del premio actual es igual igual al id del premio que quiero modificar ya lo encontré lo mismo con el de abajo pero es con con participante creo que es el mismo if pero con el cambio de acá analicen eso recuerden que va a decir modificar pr1 el índice 1 o el el id 1 ¿cierto? entonces tengo que recorrer y preguntando oye tú eres el id 1 ¿no? el id 1 sí lo encontré o sea ahí tengo que cambiar a ese objeto el objeto actual que está ahí ¿ya? si lo encontré tengo que cambiar por ejemplo si yo hiciera esto mira set precio 100 y set precio ¿no? ¿cuál es el otro? descripción set descripción hola va a quedar con ese precio y con ese con ese tema ¿no es cierto? pero más que leer por el teclado ese tema está acá mira en params ¿sí o no? claro pero tenemos que separar por las comillas y entramos de nuevo si separamos esto por las comillas ¿cómo queda chiquillos? si separamos por comillas no por espacio quedaría de la siguiente forma el 0 sería eso el 1 sería el nombre y el 2 sería el precio entonces hay que separarlo por comillas viste que era bien jodido el modificar separarlo por comillas o sea digo p2 no más p2 y lo separo por comillas comando punto split y lo separo por comillas ahí y quiero el precio quedó como índice 2 y el nombre quedó como índice 1 ya entonces índice 2 pero el precio es un número por ende hay que hacer transformar y si se dan cuenta chiquillos lo más difícil no es que se aprendan el íntegre que se aprendan el if es ver donde ponemos por eso va a dar igual si es con código o no y descripción es p1 ya y está listo y bueno si lo encontré chao es bien tenso yo lo veo y es bien tenso en este momento me siento tenso algo que ustedes pero no importa porque va a estar ese video y lo va a poder ver millones de veces millones de veces incluso podemos mejorarlo acá porque esta cuestión oh que tenso la otra vez me ocurrió y con el set modifico chiquillos se va a modificar con el set para eso son los sets para modificar de hecho cuando vimos los sets le dijimos modificadores claro pues para modificar y creo que estamos listos pues en el otro sería algo similar o sea tengo que modificar bueno el pedo ya está tengo que decir que va a ser por comando si lo encontré de hecho si encontré el participante separo ese comando y el precio no es el precio sería ahora el nombre con el número o sea sería uno dos nombre y número set nombre ahí vamos a ver si está bien y set número no set teléfono ahí está entonces veamos el nombre el uno teléfono es el dos nombre es el uno p2 uno y el teléfono es el dos y son ambos string o sea no es necesario que hagamos los cambios lo encontramos hacemos los cambios finalizamos con un break y se supone que está listo como dice chino entonces vamos a a probar vamos a probar ahí fue tan rápido es como el chiste de flash con el hombre invisible ya investiguen ya pueden investiguen rápido y con la mujer mala vida sería tenemos listar menos t ya vamos a modificar chino se va a llamar Luis Astorga ya entonces sería mod un participante el id del chino es el dos y el nombre va a ser Luis Astorga y el teléfono 123456 es que no se ya no lo juro ningún mensaje listar menos t no como listo a lo puro participante menos p perfecto y quedo con un espacio mira que es lo que nos hicimos ahí el trim punto trim y en el caso de acá vamos a tener un error en el precio o sea es precio punto trim ya ahora si y nos falta el mensaje y en el default o sea si no ingresó ni menos PA ni nada help ya algo más nos falta el try catch el try catch malditos cambios try catch aquí va help no es cierto o sea porque si hay algún error que muestre y los mensajes que dijo el Marcelo que podemos poner se actualizó el se actualizó el premio es que es el premio completo es que es bien disléxico porque el premio se actualizó si o no el premio se actualizó se premio le premio se actualizó el participante ya a ver modificar enter perfecto mod menos PACDA perfecto modificar menos el participante ya lo hicimos el premio y no sabemos cuál es cuál listar menos premio el cerro está bacán yo lo quiero dejar ahí nomás el automóvil lo vamos a cambiar como de nombre ya es que me quiere ganarte un cerro un cerro completo viejo tiene una rifa así modificar y hacen rifas de ese estilo te gana un cerro un cerro modificar un premio específicamente el 1 se va a llamar un un Chevrolet Sale ya y el precio es Chile eso hay chabón hola Chile Chile son 6 Chile es Chile ese 6 el premio se actualizó listar listar menos PR perfecto ya fue exagerada la clase de hoy día pero estuvo buena yo encuentro que mira yo sé que que es como pucha que lata porque la prueba a ver yo lo que menos quise fue ya y esto entra en la prueba porque esto es difícil porque la cuestión lo que quiero que usted vea es que claro se ve exagerado y todas esas líneas la cuestión pero quiero que se den cuenta que lo hicimos tirando la talla en en 2 horas 20 usted va a tener 3 horas sin tirar la talla o sea como lo va a ser capaz de generar algo similar o alguna una cuestión brígida ya está en el que estamos todos juntos pero no sé todo el mundo es que no era jajajajaja pero si no es necesario que va a haber bled a ver yo cuando hoy tengo un error oh qué pasó pero por qué no puedo hacer clic ahí tengo un error abajo ahí está eso ya a ver no es para que se peguen las 2 horas 20 al tiro, es por si usted tiene dudas en alguna parte pum, ahora si tiene dudas en el ejercicio completo el completo bien, esto ha sido todo por hoy y este mensaje es para el chino que lo va a ver chino, necesito que te aprendan las tallas igual que todos los videos y que soy imbécil la apunto en el micrófono ya, perfecto